El programa de Dios Es glorioso eso Amén Dios bendiga a todos nuestros hermanos Que estén conectados a través de la internet En diferentes lugares Perú, Ecuador, Argentina Y bueno, otros países Que Dios los bendiga grandemente Y también estamos agradecidos a Dios Y tenemos expectativa por reunirnos alrededor de su palabra Parece sencillo pero Si miramos por la palabra Las cosas Entendremos el significado que tiene Estas reuniones De un compañerismo Con entendimiento De hacer protagonista en nosotros La palabra del Señor De avanzar en nuestra fe De salir de una condición Donde Dios llamó que salga La iglesia de la odisea De tibieza Ellos no prestaron atención a la voz del mensajero Pero hay creyentes que si prestarán atención a ello Gloria al Señor Bueno, estamos agradecidos al Señor Porque Estamos en un tiempo especial De verdad Que Nuestros hermanos ya Llegaron de Argentina hace dos semanas Jóvenes Jóvenes Una bendición Estén con nosotros Van a estar En promedio de un poco más de tres meses Y es una alegría Porque Dios sabe Nuestra necesidad Nuestra fe Y Él sabe cómo edificar Es un gran arquitecto Un gran constructor También El 29 No, 19 Está llegando también ya El viernes Viernes, ¿no? También está llegando ya A Guayaquil También dos hermanos más El hermano Pedro Con la hermana Anabel De Argentina Me parece que es el 20 También la hermana Victoria También está llegando de Lima Y así O sea, adelantándose Llegando con anticipación A tener compañerismo Entendiendo Lo que la palabra dice Que nos conviene Dios allá en Génesis Dice que cuando Sus hijos estaban Fuera del compañerismo de Él En una condición caída Dios descendió Y empezó a buscar Compañerismo con Adán Ese mismo Dios descendiendo Buscando compañerismo Descendiendo a través De hermanos, de hermanas Para buscar lo que allá Le despertó a Adán Le hizo consciente De que estaba en una condición Que no le convenía Bajo esas hojas de higuera Y eso es lo que Dios busca Que nosotros nos despojemos de ello De toda religión hecha humanamente ¿Para qué tomar eso? Si Dios ha provisto Lo real La revelación de su palabra Y bueno, así Y bueno, así hermanos Tal vez en enero Llegando más hermanos Algunos por bus Dejando de Argentina Y bueno Son un grupo Grande que viene también De Argentina Los hermanos Están llegando En enero Igual de Perú No nos conocemos Como deberíamos A veces podemos conversar El sky es bueno Una gran ayuda Podemos usarlo bien Las cosas Pero al hospedarnos Unos a otros Al compartir Ahí nos conocemos mejor Ahí nos damos cuenta Si de verdad Estamos creyendo lo mismo Porque es un tiempo especial Es la necesidad de este día Es un gran tiempo Que Dios nos va a dar Nos está dando ya Y entendemos la necesidad Queremos emprender acciones Conforme la palabra declara Que es nuestra necesidad Y de verdad No solamente una reunión De estar juntos y todo Pero cada uno creyendo A su manera Esas son reuniones Que no benefician Pero es diferente De unirnos alrededor De un absoluto Que es la palabra del Señor Y con la intención Y la decisión De hacer protagonista Esa palabra En cada momento Y que Cuando la palabra de Dios Después está en escena Definitivamente es Paradojas tomando lugar Y que tenemos Gran expectativa en ello Gloria al Señor Dios está dando mucho A cada hermano En diferentes lugares Y que Con esa expectativa Estemos viviendo estos días Entonces Queremos Tomar el libro de Daniel Capítulo 2 Daniel Daniel capítulo 2 Es cuando Vino a Isena Este sueño A Nabucodonosor El rey de Babilonia Y Bueno Leámoslo Y luego Meditamos en ello Usted sabe Cómo vino el sueño Y luego Él empezó a decir Maten a todos Los sabios Porque no le podían Interpretar el sueño Y no le podían decir Lo que ha soñado Es lo que él quería Luego dice Que Daniel empezó a orar A buscar de Dios Y Dios le reveló a él Entonces En el verso 29 Es donde Es donde Empieza Daniel a hablar ¿No? Frente al rey Dice el verso 29 Estando tú O rey En tu cama Dice Te vinieron pensamientos Por saber Lo que había de ser En lo porvenir Siempre Esa es la regla Dios nunca te puede dar Algo que tú No estás deseando Algo que no estás En lo que no estás pensando Entonces Dios buscaba Revelar Dar información ¿Ve? Y él no podía Tomar a alguien Bueno te doy a ti Aunque no quieras No tenía que venir A gente que Despertó interés ¿En qué va a pasar Más adelante? Y a Dios le gusta Que querramos Entender la verdad No imaginarnos Lo que va a pasar Pero que querramos Saber la verdad De lo que va a pasar De lo que está pasando Entonces Daniel dice Te vinieron pensamientos Por saber Lo que había De ser En lo porvenir Y el que revela Los misterios Te mostró Lo que ha de ser Y a mí me ha sido Revelado Este misterio No porque en mí Haya más sabiduría Que en todos los vivientes Sino para que Se dé a conocer Al rey la interpretación Y para que entiendas Los pensamientos De tu corazón Tú rey veías Aquí una gran imagen Esta imagen Era muy grande Y cuya gloria Era muy sublime Estaba en pie Delante de ti Y su aspecto Era terrible La cabeza De esta imagen Era de oro fino Su pecho Y sus brazos De plata Su vientre Y sus muslos De bronce Sus piernas De hierro Sus pies En parte de hierro Y en parte de barro Cocido Estaba admirando Hasta que Una piedra Fue cortada No con mano E hirió a la imagen Los pies de hierro Y de barro Cocido Y los desmenuzó Entonces fueron desmenuzados También el hierro El barro Cocido El bronce La plata El oro Fueron como tamo De las ceras Del verano Y se los llevó El viento Sin que de ellos Quedara rastro alguno Mas la piedra Que hirió la imagen Fue hecha un gran monte Que llenó Toda la tierra Eso es lo que vio Nabucodonosor Y Dios Pudo repetirle Ese mismo sueño A Daniel Hay grandes cosas Ahí definitivamente Que Podríamos Pasarnos Meses Sacando cosas Aquí Y Yo creo que es una Gran bendición Este libro De Daniel Vamos a orar Señor En el nombre De Jesucristo Estamos agradecidos Señor Por la atmósfera Que nos das Que despierte En nosotros Señor Nuestra mirada Hacia ti Porque Señor Sin esa atmósfera Estaríamos Señor Realmente Sin opción De vida Pero Señor Gracias Por la atmósfera De tu espíritu Como ya dijo El profeta Cuando la vida Iba a tomar lugar El espíritu Empezó a moverse Y a crear una atmósfera Para que la vida Venga a escena Entonces Pudo venir vida Le damos gracias Señor Porque eso Levanta nuestra mirada Hacia ti Y al mirar Que a ti Señor Es glorioso Porque Porque no importa Cuán poder Tenga el veneno O la muerte Señor Operando en nosotros Al mirarte a ti Como la gente Mirando allá A esa serpiente De bronce Levantada por Moisés El poder El poder El poder de la muerte Era destruido Señor Tan solo Hecho de mirarte A ti Señor Pero con el entendimiento De que será La medicina Mirarte a ti Señor Por lo tanto Te damos gracias Señor Que nos permitas Vivir en esa atmósfera Donde podemos mirar Tu palabra Mirarte a ti Señor Dijo el profeta Si miramos Tu palabra Te estaremos mirando a ti Esa es la única manera Y damos gracias por ello Y suplicamos tu bendición Y que tu palabra Vaya directo A cada corazón Ilumine el entendimiento De cada Hijo tuyo Señor Fortalezca su fe Realmente Señor Sea Instruido por tu espíritu En operar Señor Una vida que a ti te agrade Que a ti te complazca Y que en su corazón Tome lugar Señor El deseo De realmente Ser un hijo Con acciones Que te agraden Como Esther Buscaba eso Señor Que cada uno De tus hijos En este día Pueda tu palabra Producir ese deseo Ese entendimiento Esas decisiones Señor Gracias por todo En el nombre de Jesucristo Amén Aleluya Bueno Dios los bendiga Tomemos nuestros asientos Y queremos Usar un tema Porque Es imprescindible Cuando Dios Viene a tratar Con nosotros La verdad Que se requiere Una vista De largo alcance Ese es el problema A veces Que Dios Poco puede hacer Con alguien Que no entiende Lo que se requiere Para Para encontrarse Con él Para Que él Pueda usar Tu vida Lo primero Que él requiere Es una vista De largo alcance Porque él No viene a hablar De cositas sencillas De una hora Atrás Él viene a hablar De eternidad De eternidad Él cada vez Que va a hablar Con alguien Lo va a mover Muy lejos Muy lejos Su visión Y Nabucodonosor No estaba acostumbrado A ver eso Nabucodonosor Visualizaba proyectos Claro Él era un hombre De proyectos De objetivos Él tenía ambiciones Él no estaba complacido Con tener un pequeño reino Él quería un gran reino Y empezó a conquistar A conquistar Y tenía proyectos De aquí Conquisto este país De aquí este país De aquí este país De aquí este país Y el último dejó a Jerusalén Y cuando conquistó todo Luego dijo ¿Qué sigue ahora? Ese era alguien Que se acostumbró A siempre estar Mirando al futuro Por eso Dios escribió Cómo es que Esta revelación Acerca de las cosas Que iban a suceder En el futuro Acerca de las cosas Que iban a tomar lugar Dios lo soltó En hombres Que no tenían El entendimiento Que no tenían Una conexión Con Dios Para entender Lo que Dios daba Pero habían hecho En ellos un hábito Un hábito De siempre estar buscando Emprender acciones ¿Ve? Siempre buscando Obtener logros De eso habían hecho De su vida Un hábito ¿Ve? Entonces cuando llegó A obtener todo Dijo ahora ¿Qué sigue? Lo mismo Faraón Llegaron a hacer Un imperio Y todo por el estilo ¿Ve? Entonces Dios pudo darle A él sueños Y se repetía Y él No entendía Pero él estaba seguro Que significa algo Él estaba seguro Porque él buscaba No solamente Dijo Ah ya soñé un sueño Él quería entender Él quería saber Era gente Que no quería Quedarse ignorante De las cosas Que suceden En el mundo invisible De las cosas Que van a pasar En el futuro Dios mostrando Estas cosas Como es que Este faraón Este Este Nabucodonosor Aquí ¿Ve? Dice que los pensamientos Que venían a él ¿Qué clases de pensamientos Venían a él? Y recuerda No puedes recibir Aquello que tú no entiendes Que necesitas Aquello que tú no pides Por eso Es importante Saber Que cosas Deben tomar lugar En nosotros Son cosas Son cosas Que deben tomar lugar Para que den lugar A otras cosas Es una detrás de otra Es una detrás de otra Hay cosas Que tienen que tomar lugar Luego esas Por causa de esas Tomarán lugar otras Y por causa de esas Otras tomarán lugar Hasta llegar A la realidad de Dios Es un mundo dentro de ti Entonces la Biblia Empieza a revelar No, Dios no está contando algo Como es que el Espíritu Santo Entra Y escribe lo que está pasando En el pensamiento Como es que dice Esos pensamientos Son pensamientos Que están viniendo a él Como es que él podía Ser alguien Que jalaba Pensamientos De Dios Cuando él conquistó todo Y ahora ¿Qué más? Dijo ¿Qué más? Tiene que haber algo No puede seguir ¿Qué va a seguir después de esto? Después de este reino Que yo he hecho ¿Qué va a continuar? Y cuando tú Estás interesado Por saber la verdad Definitivamente Hay alguien Que está dispuesto A proveer esa verdad A darte información De ello Entonces dice Que esos pensamientos Empezaron a venir Entonces por eso Daniel dice Estabas tú Ahí En tu cama Y te vinieron Pensamientos Por saber Lo que había de ser En lo porvenir Dijo el profeta Si Dios opera De una manera Con alguien Para las mismas cosas Operará de la misma manera Con cualquiera ¿Cómo es que De Abuclosor Entró a un canal Donde pudo Jalar algo de Dios? Seguro Él jalaba Otras cosas De muchos canales Porque hay diferentes Cosas De donde puedes Jalar a tu mente Hay diferentes lugares Es como En tu casa Tienes muchas cosas Pero no todo Lo has traído De un solo lugar Tal vez el mueble Lo compraste De una ciudad Tal vez la silla De otro lugar Tal vez la mesa De otro lugar Tal vez la computadora De otro lugar Y de muchos lugares Has ido jalando Cosas a tu casa Eso simplemente Es paralelo De como Jalas dentro de ti De muchos lugares Cosas Y de esa manera Digámoslo así Se amuebla Tu mundo interior Adquieres tú Pero Y en Abuclosor Jalaba muchas cosas Tal vez el deseo De hacer guerra A esto De hacer guerra A lo otro De hacer guerra Y él empezó a jalar Porque dice Dios Vio la rebelión Y como matrataron A Jeremías Y a los profetas Entonces dijo Él conquistaba Todo lugar Y de pronto Empezó a tener un deseo Algo vino a él De conquistar Jerusalén De destruir Jerusalén Pero antes de eso Dios ya había dicho Y Jeremías había hablado Como es que el pensamiento De Dios Y el pensamiento De Nabucodonosor Como es que Podía él recibir Los pensamientos de Dios ¿Por qué? Porque él está deseando Hacer algo Él siempre está deseando Hacer algo Él siempre está haciendo Tiene proyectos ¿Ve? Él como que estuviera diciendo ¿Qué más? ¿Qué más? Que yo estoy disponible Quiero emprender más cosas Quiero emprender más logros ¿Ve? En eso Dios dijo Yo quiero algo Yo quiero castigar a Jerusalén ¿Ve? Él dijo Aquí voy Entonces Dios dijo Hagan caso a Nabucodonosor Yo lo estoy enviando Eso es lo que fue El mensaje de Jeremías ¿Ve? Y una vez Conquistó todo Entonces él empezó Otra vez ¿Qué más sigue? ¿Qué hay? Y él empezó A hallar ese canal Por el cual jalaba Cosas de Dios Entonces ¿Cómo es que Él sacó las cosas? ¿Cómo es que Él sacó Todos los utensilios Del templo? Y cómo es que Él fue y lo guardó Y la Biblia dice Que él lo guardó En un lugar No lo usó Lo guardó En un lugar aparte No lo con los demás Cómo es que Él en su pensamiento Podía recibir El plan de Dios Porque eso tenía Que ser regresado 70 años después Y cómo es que Cuando Belsasar Buscó sacarlo Dice Donde Nabucodonosor Lo tenía guardado De una manera especial Ahora ¿Y quién era Nabucodonosor? Un rey pagano ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios podía Tratar con este? ¿Por qué? Entonces el profeta dice Mira la calidad del metal La calidad de los metales Son El misterio Satanás dice No podía No tenía los medios Y todavía En ese tiempo Dice Ve Él no podía No podía corromper A la persona tanto ¿Qué pasaría Si hubiese sido De una persona Un borracho Un mujer Uno lleno de pecado Lleno de cosas ¿De qué habla el oro? De gente que su vida Es una vida bien moral Un hombre bien digno De eso habla ¿Eh? ¿Por qué hoy día Cuando llegas al final Si yo ribaro Sin valor? ¿Ah? Mira la moral De la gente ¿Cómo es? ¿Ve? ¿Tú crees que Dios Va a estar detrás De un adulto Un fornicario Una prostituta Un afeminado Por ahí Como un herón Detrás de ellos Va a estar para Hablarle su palabra? Nunca Cuando fue Herodes ¿Te acuerdas a Jesús? ¿Ve? Y Herodes decía Dime esto Háblame esto Y Herodes También tenía sus preguntas Y también quería verlo Jesús no le dijo nada A Herodes ¿Ve? Un funcionario Del cuarto inferio mundial ¿Ve? Dios ya no trató Ni con el tercero Ni con el cuarto Pero ¿Te das cuenta Cómo está tratando Con un abocodonosor? Y cuando viene a Él Dios le da cosas Dios le da proyectos Pero no son proyectos simples No son visiones simples No son misterios simples Piénselo Por eso cuando Dios Va a venir a ti Él no te va No te va a hablar Solo de tu mundito Eso es lo que la gente busca Busca un Dios Que le solucione El problema del día El problemito En el que están envueltos No son capaces De 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 Desear Mirar muy lejos Al que era Al que es Y al que debe venir Si Dios va a tratar contigo Tú tienes que Decidir Tener una vista De largo alcance Si no Dios No puede tratar contigo Míralo Cuando trató Con José Le hizo mirar Mira Espigas allá ¿Cuántos años tomó Para que eso? Le dio una Una visión De De mucho De mucho alcance De lejos De distancia ¿Eh? Y uno solo te habla Mira De aquí a dos horas Esto, tres horas Mañana esto En otra semana Y después veremos Lo que hay No Dios sabe El plan completo Y Él te lo quiere mostrar El punto es que Nosotros Nunca Empezaremos a recibir Las cosas de Dios Si no Estamos Deseándolo Anhelándolo Porque Jesús Vino y dijo Esta es la clave Lo que buscas Hay a lo que pides Recibes A lo que Llamas a eso Se te abrirá Esa es la clave Entonces encontramos Aquí uno Que empieza a desear Entender En lo que ha de ser En lo por venir Y el que revela Los misterios Te ha dado a conocer Te ha revelado ¿Por qué? Porque tú lo has deseado Porque tú lo has deseado ¿Te das cuenta? Por eso Este es un día Donde tú tienes que entender Cómo obra Dios Para que Para que Él pueda venir Y tratar contigo Porque Él no va a venir A tratar con alguien Que ignora ¿Ve? La forma en la que Dios se opera Porque estaría Bueno Él podría obligarlo Podría ser Pero ¿Dónde estaría El respeto a la voluntad propia? Entonces es importante Que tú entiendas Lo que tiene que tomar lugar En ti Es entendimiento ¿Ve? Entendimiento Total De lo que Dios requiere ¿Ve? Cuando vino con Job Job hablando De que yo soy bueno Ayudo a la viuda Al huérfano Dios le dijo Muy bien Hablemos desde la eternidad Hasta la eternidad ¿Tanto? Dijo No creo que en mi mente Haya para hablar de todo eso Siñate como oro Los lomos Te voy a hablarle Cuando fundaba la tierra ¿Cuándo? ¿Te das cuenta? Dios no es alguien Que viene a hablar a ti Proyectos pequeños Por eso cuando tú miras La profecía Para la novia Dice ¿Como el libro? Si, si ¿Y ahora qué señor? ¿Le hablo a mi familia? Que familia Pueblos, tribos, lengua, naciones Eso es lo que le dijo A la iglesia apostólica Señor ¿Y ahora qué hacemos? ¿Tenemos el espíritu santo? Si dijo Me será testigo Jerusalén, Samaria Hasta lo último de la tierra Tal vez se miraban entre ellos Tal vez se reían Hasta lo último de la tierra ¿Eh? ¿Eh? Parecía algo imposible ¿Eh? Dios habla desde la forma de él Desde su capacidad de él Dios no considera tu incapacidad Dios no considera tu capacidad Dios no considera nada Él habla desde la capacidad de él Y a la forma de él La forma de operar de él A la capacidad de él Es donde a él quiere llevarte a ti Pero nosotros queremos jalarlo a Dios Y sujetarlo a nuestra capacidad A nuestra visión A nuestro entender Entonces Cuando miramos aquí Nos damos cuenta Cómo es que él empezó a ver Estas fases Esta gran imagen Tú empezaste a ver Dice Mitzeloro ¿Ve? ¿De qué habla eso? ¿Ve? Era gente con ¿Ve? Una riqueza moral ¿Ve? Una calidad de personas ¿Ve? No era gente corrupta De pensamiento No era gente que permitía ¿Ve? Desnudismo No, no No era en su reino No Cuando Belsasar Empezó en sus cosas horribles Y en sus borracheras Dios terminó con Babilonia Pero la Biblia dice Que Nabucodonosor Tenía planes para el profeta Jeremías Pensaba en Jeremías ¿Te das cuenta? Cómo su pensamiento Podía tener En su pensamiento Podía tener en cuenta A los hijos de Dios Él empezó Y llamó a su general Y le dijo a Nabucodonosor Mira allá hay un profeta Jeremías ¿Y cómo es que él escuchaba Los sermones de Jeremías? ¿Ve? ¿Cómo es que él estaba pendiente De las prédicas de Jeremías? ¿Ve? A él En su deseo todavía Él deseaba escuchar la palabra Y cuando fue Le dijo mira allá De verdad lo que estamos haciendo No es algo simple ¿Ve? Lo que estamos haciendo Es lo que ese hombre de allá Está profetizando Le dijo ¿Y es que? Respeta a él Le dijo Pórtate bien con él Más vale que le tenga respeto ¿Cómo es que ¿Cómo es que Nabucodonosor Podía tener respeto a Jeremías? ¿Cómo es que podía tener Una vista mejor Que Israel? ¿Mejor que Jerusalén? Por eso se requiere Que nosotros entendamos Que tenemos interesados En el programa de Dios Que decidamos tener Una visión De la visión de Dios No la nuestra La nuestra es pequeñita Lo único que te ha preocupado Uy Habrá luz Habrá agua Y tengo que pagar De repente esto Y lo otro Y la ropa Y tal vez la leche Y los niños Esos son nuestros proyectos ¿Ve? Pero cuando Dios viene A hablar contigo Oh hermano Míralo nomás Cuando habló con Job Míralo cuando habló Con Daniel Dijo Muy bien 70 semanas Tan determinadas Y le habló Desde allá Hasta el final Cuando habló con Daniel Le empezó a hablar Vamos a conversar Le dijo ¿Ve? Una pequeña conversación Parecía Le habló de 70 semanas ¿Cuándo termina? Desde que habló con Daniel ¿Eh? Todavía te das cuenta Que estamos Todo esto Todo esto que estamos viviendo Le habló Dios a Daniel Una conversación con Daniel Fue todo eso Y todavía viene La última semana La última mitad Todavía en camino Ese es Dios Es necesario Que empecemos a entender A ver Dios no puede venir A hablar contigo ¿Por qué? Porque no haya en ti La vista que se requiere Para él Hablar contigo ¿Ve? Porque el ver También es entender No está dispuesto A tener un entendimiento Muy grande Del mundo de Dios ¿Ve? A veces queremos Nada más un poquito Ya me sé Que lo bautimos En el nombre de Jesucristo Y que hay un profeta Contentísimos ¿Ve? Es como que Es como que Dijeras Vamos a Arreglar allá 10 hectáreas De terreno Y vas con un pequeño Vaso de agua Yo tengo agua Dice para regar A la tierra ¿Si? ¿Ve? Y de repente El otro llega Con su cisterna Definitivamente Va a decir Tú Ven allá Régame eso O va a llegar Con su máquina Para hacer un pozo Tubular O algo Y el otro Pero ¿Por qué? Si yo también Tengo agua ¿No? Pero muy poquito Pues El otro No, yo si también Quiero conocer al Señor ¿Cuánto quieres Conocer a Dios? ¿Cuál es el deseo Dentro de ti De conocer de Él? ¿Acaso no clamó Con Jeremías? En esos días Jeremías clamaba Y decía No te alabes En tu sabiduría No se alabe El sabio En su sabiduría Ni el rico En sus riquezas O mira Tengo un carro Tengo esto Y sabes que Yo me sé Raíces cuadradas Me sé potenciación Me sé Aritmética Y todos esos temas ¿No? Dijo No se alabe Sabiduría Ni el rico En sus riquezas Pero en esto Debieran alabarse ¿Eh? Entenderme Eso es lo que Él dijo Y todavía dijo Es lo que yo quiero ¿Eh? Por eso cuando hay un hombre Que quería ver el futuro Quería ver el fin Dijo Me gusta eso Mira lo que Dios Si Dios hay en ti Lo mismo Si Dios hay en el Señor ¿Qué es lo que va a pasar? Nosotros como cristianos ¿Ve? Así como voy ¿A dónde voy a terminar? Y él te empieza a mostrar Por la palabra Y dice No, no, no Ese no es el final Que yo quiero ¿Eh? Entonces Y si opero de esta manera De esta manera Llegas allá No, no, no Tampoco Y de esta allá No Y de esta Llegas Ah, así quiero Porque lo que hoy haces Eso es Es como tú disparas algo Si tú lo disparas Y de repente Diciendo yo quiero Yo quiero llegar allá Y lo ha disparado 5 milímetros Desviado Al llegar a su objetivo Va a llegar muy desviado Aunque aquí parezca Claro, yo sé que no está en línea Un poquito desviado ¿Pero qué es un poquito? Pero a la distancia Se desvía grandemente Por eso hoy día es vigilar No es No es si estoy más o menos Un poquito No más estoy mal Pero mientras tú más Vas avanzando Eso se va abriendo La distancia va aumentando ¿Eh? Pero por eso digo La táctica del diablo En el presente No es desviarte cantidad Un milímetro Con eso basta Y en el presente No te darías cuenta Pero cuando te vas a dar cuenta ¿Ve? Cuando tú Pones la mira En el objetivo final Porque tú dices No, estoy disparando Parece que estoy en línea Pero cuando tú pones la mira allá En el objetivo final Ahí te vas a dar cuenta Si estás o no en línea Entonces Cuando miramos esas cosas Nos damos cuenta Que Es el deseo que había en él Y Dios vino y le empezó a mostrar ¿Cómo es que Lo que iba a suceder? ¿Qué hombre? No cualquiera ¿Qué hombre? Aquel Que en su corazón Podía recibir también Actitudes ¿Ve? Él podía recibir Él podía ser un receptor De actitudes De respeto a Jeremías De considerar Y oír Y él se daba su tiempo Para escuchar y leer Los pergaminos de Jeremías Decía A ver rey Hoy día ¿Tienes libre? ¿Qué fiesta te preparamos? ¿Qué mujeres traemos? Traiganme Dijo Ese pergaminos de Jeremías Léanmelo Cuando él Entró a conquistar Jerusalén Él estaba bien informado De la profecía de Jeremías Por eso ordenó a su general Para que le respete Y lo trate bien ¿Por qué dice Dios Revelando a este hombre Si él no pertenecía a Israel Él pertenecía al mundo gentil? ¿Eh? Porque este hombre Se elevó más allá Era un gran líder Era un hombre Que no estaba contento Con lo que los demás Estaban contentos Aún uno contento Con su casita Este ya conquistó el mundo Y todavía no está contento Todavía quiere saber más Todavía quiere entender más Esa es la gente Con la que Dios tratará No, yo ya De repente Papá y mamá Dicen No, ya mis hijos Van a la iglesia Pero, pero ¿Ah? O el pastor dice No, yo tengo una iglesita Ya más o menos Y ya todo está ordenadito Y todo por el estilo No es un proyecto Aquí temporal Es un proyecto Hacia eternidad Y eso no lo vas a hacer Así de simple Tienes que estar interesado Para examinar cada detalle Cada punto Para ser exacto Para ser preciso Porque no queremos Al final explotar No queremos al final Que te falte Algo Por un poquito ser No Queremos pegarle al blanco Y la única manera De ser liberados De pecado Dijo el profeta Es que decidas No errar Siempre pegarle al blanco Es la única manera De no ser portadores De pecado Lo cual es incredulidad ¿Ve? Entonces cuando miramos A la cosa Podemos ver Como es que Dios le da información A este hombre Y cuando le da información Empieza a revelar ¿Ve? Que él es la cabeza de oro Uno de los ¿Te das cuenta Como es que Dios considera O sea El valor Para que tú entiendas El valor Como Dios lo simboliza La calidad de persona Como Dios le pone Como símbolo Por cuanto Él es un hombre Que puede recibir Puede recibir Deseos correctos Pensamientos correctos Acciones correctas Hacia Dios y su pueblo Porque él es consciente Está castigando a Jerusalén Cuando Dios es Jehová Pero él entiende Para él es claro Ellos se han portado mal Para él es claro No tratan bien Sus profetas No creen a su Dios ¿Cómo es que él puede entender La desobediencia Merece juicio? ¿Cómo es que él puede Respetar a Jehová En esos días paganos? ¿Quién? Uno que lo tiene todo Uno que si alguien Podía ser arrogante Era él Si alguien podía ser Soberbio era él Si alguien podía ser Un incrédulo era él Si alguien podía ser Un corrupto era él Porque todo lo tenía A su disposición Pero con toda su gloria Sus riquezas Él decidía tener Un corazón correcto Él decidía tener Consideración a Dios De acuerdo a eso Lo que Dios significa Para esa persona Es el valor Que esa persona tiene Es el valor Que esa persona tiene Por eso lo consideró Como la cabeza de oro ¿Ve? Por eso le empezó a mirar Cuando lo empezó a mostrar Pero viene después El diablo va a obrar Como ustedes dijimos Son reinos Esos son los reinos La Biblia lo llama El tiempo de los gentiles En sus cuatro imperios Es el tiempo Que Dios le dio A los gentiles ¿Y cómo es que el diablo Iba a obrar Con el mundo gentil? Dios le está revelando No solamente Le está dando un sueño De cómo pasará un tiempo No, Dios le está revelando El programa de Satanás Con el mundo gentil Le está mostrando A Nabucodonosor Le está mostrando En otras palabras Ve, le está diciendo Mira Mira la calidad de persona Que eres Pero detrás de ti Va a ir corrompiéndose Ve, los demás gobernantes No van a ser como tú Los demás Los demás que van a entrar En el trono Cada vez van a ir degradándose Degradándose Más corruptos Más ábaros Más soberbios Más altivos Ve Menos interesados En obtener logros ¿Te das cuenta Cómo es que eso Empezó a degradarse? Mira lo que hemos llegado hoy Mira lo que hemos llegado hoy ¿Te das cuenta A algún político Le importa siquiera Algo de la Biblia? ¿Eh? ¿Te das cuenta Que eso ya no existe? Pero Dios le empezó A mostrar Cómo el diablo Iba a degradar La calidad de la persona Por eso la Biblia decía En el tiempo Donde el rey Se iba a estimular Por el séptimo Sello En el libro de Esther Capítulo 1 Dijo que en ese día Ve Bajo esos siete días De 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 repartir Vino real La orden era No repartas en otros vasos Queremos vasos de oro En otras palabras Queremos gente Ve Que su calidad de vida Sea como este hombre Leamos un poco Jeremías No entenderemos hermano Escucha esta cosa No entenderemos El por qué Dios le da este sueño A Nabucodonosor La razón y el propósito completo Si no entendemos La clase de personas Que eran Nabucodonosor La clase de conexión Que había entre Dios Y este hombre Él es el portador De este sueño De esta visión Jeremías Vamos a ver La invasión Tú vas a ver Cómo es que Jeremías le decía Ríndase a Nabucodonosor Yo lo estoy enviando Dice el Señor Oh hermano Ellos no lo podían creer Como que yo estoy enviando Un Pagano Entonces Dice Mira el capítulo 40 Por ejemplo de Jeremías Estamos hablando del mismo rey Del mismo ejército De este rey Cuando va a conquistar Jerusalén Dice el capítulo 40 Verso 1 Palabra de Jehová Que vino a Jeremías Después que Nabucodonosor Capitán de la guardia Le envió desde Ramá Cuando le tomó Estando atado con cadenas Entre todos los cautivos De Jerusalén O sea Estatado ¿Sabe cómo lo tenían ellos? Entre los cautivos de Jerusalén y de Judá Que iban deportados a Babilonia Tomó pues el capitán de la guardia A Jeremías Y le dijo Jehová tu Dios Habló este mal Contra este lugar Y lo ha traído Y ha hecho Jehová Según lo que había dicho Porque pecasteis contra Jehová Y no oísteis su voz Por eso se ha venido esto Ahora capte Mira el entendimiento De este general ¿Ah? ¿Te das cuenta? Por eso le dijo Tú eres el reino de oro La cabeza de oro Por la calidad de su gente Por la calidad de su líder Por el entendimiento Que tenían De que el pecado No queda sin castigo De que no le puedes fallar A Dios Y salirte con Con tus propias Programas ¿Eh? Por eso era la cabeza de oro Por eso era un metal Claro, caro El más caro ¿Eh? Por eso cuando tú Encuentras gente Que no Que piensan Que puede fallar Y hacer esto ¿Ve? Para Dios Tal vez un poco de hierro Un poco de barro Pero cuando Dios Encuentra a alguien ¿Ve? Que entiende Que cada siembra Hay una cosecha Que la palabra de Dios Se respeta ¿Eh? Son gente Esos vasos de oro Que beberán vino En los días Del séptimo sello Dios dijo No me den Otros vasos Quiero vasos De oro Tal vez Diferentes formas Tal vez Diferentes tamaños Pero de oro ¿Con qué está conectado El oro? Con gente Que entiende El día Que el pecado Se castiga Que la desobediencia Se castiga Con gente Que entiende ¿Ve? Que ellos Que ellos Ellos se están moviendo Y ellos Entienden Somos el látigo De Dios Nada más Mira Mira la desgracia Que ha ocurrido Mira como están Gente prisionera Matados Todos destruidos Sus casas Masacrados Se encuentra Se encuentra con Jeremías Le dice Esto es lo que Jehová Ha hecho Por el pecado De su pueblo Por eso Al leer la Biblia Es para que entendamos La obra del diablo Era quitarte El entendimiento De que para tener Comunión con Dios Se requiere ser Calidad de persona En el mundo De tu pensar En el mundo De tu desear En el mundo De tu respeto Hacia Dios Y su palabra Dios no puede Estar con cualquiera La Biblia fue escrita Para que gente Águilas de Dios Puedan por esa vista Del largo alcance Mirar desde allá Como es que desde allá El diablo trabajó Para traernos a un mundo Donde la corrupción La inmoralidad La falta de respeto Donde Dios no existe Eso fue un trabajo Grande Así no siempre Era el hombre No siempre encontrabas En este mundo Gente que no respetaba a Dios Políticos que no les importaba a Dios No siempre el mundo fue así Ahí está el mundo De los días de Jeremías Allá gente del mundo Gente sin Dios Gente que no eran cristianos Gente que no son de iglesia Políticos Generales Mira el pensamiento Que había en ellos Mira como era el mundo allá Mira donde ha venido Mira por donde ha venido Mira la simiente Que empezó a sembrarse Por eso dice Pensamientos venían Y pensamientos Que lo conectaban con Dios Esa gente recibía pensamientos Que no los apartaban de Dios Que no los separaban de Dios Entonces que es El diablo empezó a sembrar Empezó a trabajar Empezó a trabajar En la mente de la persona Empezó a hacer un trabajo Para desviar Su atención Su interés Sus propósitos Sus objetivos Y que vengan a ellos Pensamientos Que hagan de ellos Personas en los cuales Dios no tenga parte En sus vidas Es un programa Necesitamos una vista Para mirar Cómo es que hemos llegado aquí Porque es que nosotros Vivimos en un mundo ¿Te das cuenta? ¿Qué pasaría si un gobernante Se levantara Y empezara a mirar? Si la gente Falla a su Dios Si la gente Transgrede sus leyes Dios nos va a castigar Por eso es que No es que hay escasez No es que hay recalentamiento global Por el clima ni no Es por el pecado de la gente Políticos entendían eso Políticos Ahora ni los predicadores Pueden ver un pueblo todo Que quiere vivir Medio infiel Rebelde Todo mediocre Tibio Y el predicador Está peor que Nabuzaradán El predicador no entiende Que eso va a traer a juicio Nabuzaradán entendía Infidelidad simplemente Trae a juicio Mira Mira a donde ¿Por qué? Porque no entendemos Que hay que regresar A recuperar ¿Ve? Una calidad De tu vida Una calidad de tu vida En tu mundo interior En tu pensar En tu desear En tu entender Pero la obra del diablo Era degradarte completamente Que no tengas interés De salir de una persona Con valor Con dignidad Con deseos Donde Dios pueda proyectar A ti sus deseos Su pensamiento Su programa Entonces la Biblia dice Ve Tomó pues El capitán de la guardia A Jeremías Y le dijo Jehová tu Dios Habló Este mal Contra este lugar Oh hermano ¿Cómo sabían? Isaías habló de esto Ve Cada profeta Y sabía Gente que sabía la palabra Gente del mundo Jehová tu Dios Habló Y eso Oh hermano Y el rey Y Jeremías Todos los días Predicando Y no podían ellos Aprender ¿Ah? ¿Te das cuenta? Eso es para mostrar El plan del diablo La gente no siempre Era incrédula No siempre era tan débil A lo carnal Tan débil A lo bestia No siempre eran así No es que hermano Tú le hablas de fidelidad Hoy día Que hable un esposo Fiel a su esposa No para ellos Es risa Eso no existe Para ellos Una muchachita Que quiera mantener Su dignidad No parece locura Para ellos No pero siempre Así no pensó La gente siempre Ese es el logro De Satanás Degradarlos Darles pensamientos Que en sus pensamientos Lo único que ellos entienden Mientras más se corrompan Eso les hace creer Que son más ¿Eh? Ven Anda a verlo Para ser alguien más Hay que Peinarse de ciertas maneras Como loco Y todo por el estilo ¿Ah? Hay que por acá Ponerse dibujos Y monstruos Por todo el cuerpo Y de esa manera Eres un Estás más a la moda Todas más a actuar ¿De dónde reciben Esos pensamientos? Y anda a ver La hermana Ella se siente Todo un Qué cosa Este vestido Si no fuera cristiana Tuviera con esas modas ¿De dónde tienen Sus pensamientos? Esa es la obra Del diablo En el reino De los gentiles En el tiempo De los gentiles El plan de Satanás Para degradar La moral De la gente No siempre El hombre Ni siquiera Tenía a Cristo Y podía Dios Trazar con ellos Tenían entendimiento ¿Te das cuenta? El entender El programa de Dios El entender Que no se puede vivir En la presencia de Dios Cualquier vida Eso ni siquiera estaba allá En Israel Eso estaba En este capitán Entonces Dios dijo Es la cabeza de oro Tú eres la cabeza de oro ¿Qué es? Ve No habla que son metales O que por dentro Tienen tal vez Costilla de oro O algo Ve O huesos de oro No Está hablando De la calidad Que tienen De la calidad De pensar De la calidad De personas Que son ¿Cómo es que Puede Dios Tratar con ellos? ¿Cómo es que ellos Desean lo correcto Y lo único correcto Que existe es Dios? ¿Cómo es que ellos Podían tener interés Por conocer Ni siquiera eran profetas De ellos Pero ellos buscaban Conocer la profecía De ese pueblo? Interesados En otro Dios Que no es su Dios En las palabras De los profetas Que no eran sus profetas Y creían A ese Dios Y creían A esos profetas ¿Cómo es que Dios Podía envolverlos En esa atmósfera? ¿Cómo que yo podía Tratar con ellos? Entonces dice Verso 3 Y lo ha traído Y ha hecho que va Según lo había dicho En otras palabras Simplemente Esto es profecía Gente que creía En profecía ¿Ah? Porque pecaste Contra Jehová No oíste su voz Por eso os ha venido esto Verso 4 Y ahora dice Yo te he soltado Hoy las cadenas Que tenías En tus manos Si te parece bien Venir conmigo A Babilonia Ven Y yo velaré por ti Pero si no te parece bien Venir conmigo A Babilonia Déjalo Mira Toda la tierra Está delante de ti Vea donde mejor Y más cómodo Te parezca Ahora Acáptese cosas Mira el respeto A Jeremías Mira el respeto Que puede haber En corazón De este capitán De este general A un profeta Por ello Lo tipificó Dijo Es el reino De la cabeza De oro Y la Biblia dice Que su nieto Empezó a degradarse Y Belsasar Empezó a embriagarse Y sus mujeres Dios lo terminó Que acabó con Babilonia Cuando se volvieron Inmorales Para tipificar En el mismo Babilonia Dios tipificó Como los pasaría De un hombre digno Que respetaba a Dios A uno A un hermano Que dijo Traigan esos vasos De que va para contaminarlo Porque Babilonia La cabeza de oro Es un misterio Solo en la cabeza La cabeza de oro Dios está mostrando El programa de Satanás Y por eso Coloca al primero En Abuconosor Y luego lo coloca Al final Belsasar Mira las dos clases De personas Mira a este hombre Mira como respetaba Y cuando destruyó El templo Destruyó todo eso Llevó Esos vasos Tú puedes mirar El capítulo 5 de Daniel Es bueno mirarlo Con el entendimiento Y saber lo que Estamos buscando Captar Cuando miramos El capítulo 5 De Daniel Dice El rey Belsasar Hizo un gran manquete A mil de sus príncipes Y en su presencia De los mil Bebía vino Era un borracho Empezó a ser débil A los vicios A los deseos A los placeres A toda esa cosa Empezó ahora A ser débil A eso Cuando la gente Llega a estar En esa condición Simplemente Es porque Su fin ha llegado Su fin está a la mano Cuando tú decides Que te derrota Los deseos de la carne Te derrota Las codijas Te derrota Todo lo que a Dios Desagrada Cuando tú decides Que eso te derrota Simplemente El fin está a la mano Para ese imperio Para esa nación Para esa iglesia O para esa persona La misma regla Dios justo No cambia sus reglas Por eso es importante Entender Es importante mirar Si Dios está obrando Contigo Mira de donde Nos va a sacar En este día Nosotros estamos viviendo En un mundo En el mundo Como de Belsasar La gente Ahora si Era un día De feriados Todos los días Mira lo que dice La Biblia Hizo un gran manquete A mil de sus príncipes Todos sus líderes Todo el gobierno No solamente él Sino todos sus príncipes Borrachos Corruptos No solamente Nabucodonosor Es la cabeza de oro Pero te das cuenta Sus príncipes Como eran Nabucodonosor Adán Pero ahora mira Mira el otro lado De Babilonia Principio y fin De Babilonia Nosotros estamos En los días De Nabucodonosor O de Belsasar Entonces mire Estas cosas Dice Mil de sus príncipes En presencia de los Mil bebía vino Verso 2 Y Belsasar dice Con el gusto del vino Mandó que trajesen Los vasos de oro Ahora mira Mira estos deseos Que bajan A Nabucodonosor Deseos de conocer Lo que va a pasar Deseos de la voluntad Dios puede enviarle Pero también bajan deseos Dice A Belsasar Pero ahora dice Él entró El vino El estímulo Ahora este es el punto Entremos un poco Porque no nos beneficiaría Mucho conocer El mundo Teórico Pero es el mundo Entremos en el mundo Interior De Nabucodonosor En el mundo interior De Belsasar Que es lo que está pasando Dentro de ellos Porque no solamente son ellos Es demonología Operando Es demonios Teniendo su libertad En esas vidas Y también es Dios Teniendo libertad En vidas Y dice la Biblia Que cuando él está bebiendo Ve Él está actuando Las cosas En la cual Él se ocupa Las cosas En la cual Él gasta su tiempo Las cosas Eso le hace Entrar a una atmósfera Le hace canalizarse Con un deseo Que sube a él Porque él dice Para nada Está eso en él Pero dice Empieza a corromperse Y todos los príncipes Fiesta para todos Feriado Prácticamente Porque ningún príncipe Está trabajando Nadie está trabajando Lo mismo Hoy te das cuenta Hoy día los feriados Con la excusa De turismo De programa turístico Que cada gobierno Desea Son simplemente excusas Son los días de Belsasar Para que la gente Sembrague Y todo por el estilo Pero dice Eso toma lugar Dice que esas cosas Ese tiempo Mal invertido Ve Diosioso De solamente Estar veagándose Buscando Salir fuera De su consciente Ve Pasando ese tiempo Con mujeres Con todo Una corrupción Dice que Provocó Dentro de él Un deseo Un deseo Nada puede venir A ti Salvo Lo desees Y aquí dice La Biblia Ve Belsasar dice Con el gusto Del vino Con el gusto Del vino En la atmósfera En esas acciones Mandó Que trajesen Los vasos De oro Y de plata Algo vino A él Y empezó A decir 70 años Nadie los tocó Nabucodonosor Ven y no los guardó Con mucho respeto Los colocó En un lugar Y siempre Cada rey Que venía Cada líder Todos miraban Con respeto Nabucodonosor Dijo Eso no se toca Son los vasos De Jehová Todo por el estilo Pero cuando Babilonia Está a punto De ser destruida Cuando está a punto De ser destruida Cuando está a punto De los medos persas Están a punto De aniquilarla Entonces ¿Qué es lo que va a bajar Al corazón del líder De Babilonia? El que representa A los demás Por eso dicen Solo él Todos sus príncipes Y si el líder Si el guía es ciego Todos están en lo mismo Porque la unción Del líder En realidad Es la que pasa A la gente No hay forma De que un líder Errado No hay una sola Posibilidad Para ninguno Si el líder Es errado Según Jesús Dijo Ni uno solo Tiene posibilidad Cuando el líder Es cerrado Ni uno Si el guía es ciego Dijo Todos al hoyo Hermanos Pero ni uno Cuando el líder Es cerrado Encontramos El líder De Babilonia Encontramos Los príncipes De Babilonia Mujeres De Babilonia Pero luego Dijo algo Baja No están contentos Embriagándose De cuenta No están satisfechos De cuenta Viene un deseo Como es que El mundo Del pensar El mundo Del deseo Está conectado Ya sea con el cielo Sea con el infierno Tienes que vigilar Que tu conexión Con el cielo Con el infierno Ese es el mundo De tu pensar El mundo De tu desear ¿Ve? ¿Cómo es que Podía tener Nabucodonosor Y venía Pensamientos Correctos Pero cómo es Que vienen Pensamientos A este Cómo es Que el diablo No podía Tener mucho éxito Cómo es Que esta gente Sin Cristo Esta gente Que no tenían A Cristo Esta gente Que su Dios No era De otras naciones Que su Dios No era Jehová Esta gente El diablo Difícil Podía corromperlos Difícil Podía trabajar En ellos Porque era gente Que se había hecho En ellos un hábito Un hábito De vivir una vida Digna De vivir una vida No corrupta Pues el profeta dijo Donde la civilización Y el pecado No entran en esas tribus Ellos no tienen a Dios No tienen la palabra Pero anda a ver Sus leyes son bíblicas Anda a ver Su calidad de persona Dijo Ahí no encuentras Prostitutas Ahí no encuentras Mujeres corruptas Ahí no encuentras Infieles Todos esos hijos Esas tribus Saben vivir una vida Moral Y Dios puede Interestar con ellos El degradarse Moralmente Es el logro De Satanás En la gente Solo podía venir Cuando el fin Estaba Cerca Entonces dice Cuando eso vino Entonces ¿Qué es? Y Dios no lo puede Destruir a ellos Dios tampoco No puede destruir Un mundo Mientras Ellos se corrompan Dios no está de acuerdo Ya no trata con ellos Pero todavía no es el fin Pero cuando ellos Dice Deciden Mandar traer Los vasos De oro Y de plata Que Nabucodonosor Su padre había traído Del templo De Jerusalén ¿Para qué dice? Fue a traerlo Dijo Traigan esos vasos Para que viviesen En ellos El rey Y sus grandes Ahora Nabucodonosor El Espíritu Santo Escribiendo Lo que está pasando En esa casa de borrachos En esa casa del rey Ese rey No se ha convertido En una corrupción Pero por qué Porque el Espíritu Santo Está mostrando La obra del diablo El plan de Satanás No es Nabucodonosor No es Belsasar Simplemente Son ellos medios Por los cuales Se mueven espíritus Y el Espíritu Santo Interesado En que quede registrado Esa cosa ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo Quiere que sepas Cuál sería el programa De Satanás Para el tiempo del fin Cuando es alguien Que pertenece Al reino de Babilonia Al reino que será destruido Al reino que irá al infierno Al reino que irá al majedón A la gran tribulación Al reino que irá con el diablo Son gente Que baja en su corazón Deseos De no quieren ver La iglesia limpia Porque esos vasos Tipifican al pueblo de Dios Porque esos vasos de oro Esos vasos del templo Fueron hechos En los días de Moisés Por dos príncipes Uno de Judá Besalel Besalel Y el otro de Dan Dos príncipes Pueden leer el libro de Exo La sabiduría Descendió del cielo Dice Para que estos diseñen Yo les he dado Espíritu de inteligencia Espíritu de ingenio Espíritu de toda invención De obra de arte Entonces esos vasos Fueron colocados allá Y dice Y algo baja en su corazón No le tiene ningún interés Más bien Va a hacer algo Para corromperlos Quiere verlos sucios Quiere verlos Igual que los demás vasos Quiere verlos Al alcance De todos los corruptos De Babilonia Que esos vasos Estén a disposición De ser instrumentos De iniquidad Ser instrumentos De borracheras No ser instrumentos De adoración Si no ser instrumentos De borracheras De corrupción De degradar De degradar El valor Y el propósito Para el cual Han sido traídos Estos vasos Fueron traídos Para la adoración A Dios Pero el plan del diablo Es hacer Esos instrumentos De corrupción De degradación Eso es lo que Bajo al deseo Al corazón De Belsasar Eso es Lo que El Espíritu Santo Escribió Para mostrar Lo que colocaría En el corazón De los súbditos De Lucero En la hora final Es ahí donde Tienes que examinar Tu corazón Mirar más allá De lo que tus ojos ven Mirar desde donde Vienen esos espíritus Mira como el Espíritu Santo Lo registró ¿Ve? Por eso dice la Biblia No es que alguien lo dijo Oye Belsasar No son consejos De príncipes Dice él Dentro de él En vez de tomar Esas cosas Esos deseos Siempre era un borracho Algo pero yo Un tiempo Donde dice estas cosas Tomaron lugar Un deseo De corromper Entonces dentro de ti Examina Que deseos Están viniendo Dentro de ti Como quieres ver Al pueblo de Dios Eso es muy importante Eso depende A que reino Perteneces Como quieres ver A los hijos De como quieres ver La iglesia de Dios Si la ves toda media Más o menos Regular Tibia Si la ves así Y dentro de tu corazón No tienes Para ti No tienes Ni una preocupación Mira de donde Está viniendo Esa unción Mira como ha llegado Hasta aquí Mira como Logro degradarse Estas cosas Entonces dijo Traigan eso Para contaminarlo Traigan para beber Para ensuciarlo Tienes que entender El plan de demonios Doscientos millones Han venido Dijo el profeta Que son espíritus de sexo Para ensuciarlos Por eso dentro de ti Tienes que entender El programa Del enemigo ¿Cuál es el propósito? Son seres invisibles ¿Con qué operan? No van a venir Al mundo físico Tus acciones Solamente Depende De la unción Y el poder Que está dentro de ti Dice el verso El verso 2 Belsasar Con el gusto del vino Mandó que trajesen Los vasos de oro De plata Que la vocación Su padre había traído El templo de Jerusalén Para que bebiesen Dice En ellos O sea Mira esos deseos Que abajo Que viste el rey Sus grandes Todos sus líderes ¿Qué más? Sus mujeres Sus concubinas Dijo el profeta Concubinas La palabra Que hoy se usa Para prostitutas O sea Dice Que no vea No solamente contentos En sus vasos Que tienen Seguro que tenían Vasos de oro Tal vez de mejor calidad ¿Ve? Era el palacio Del rey No es que le faltaban Vasos ¿Ve? El punto es Que un deseo Bajó Y el Espíritu Santo Registró Ahora dice Se mueve En acciones Ahora se mueve En actitudes Actitudes Para sacar Esos vasos De su posición Porque está llegando La hora De retornar A su tierra Pero antes Que retorne Quiere corromperlos Quiere evitar El retorno Quiere hacer Los vasos comunes Útiles Para Babilonia Cuando ha sido Diseñado Para ser útiles En el templo De Dios Tienes que saber Para que Dios Te llamó En este día Tienes que saber A lo que te vas Enfrentar Tienes que saber Que es Lo que era Belsasar Allá A veces Belsasar Es el hermanito La hermanita A veces Belsasar Es el predicador Si ¿Te das cuenta? ¿Por qué? A él no le importa A él no Él quiere mezclar ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que quiere hacer? Ya tienen sus vasos Dice que están bebiendo Están embriagados ya Ya hay vasos en servicio Ahora él quiere hacer Una mezcla Él quiere traerlos A estos vasos A compañerismo Con los demás vasos Él empieza a traer Él empieza a predicar Ecumenismo A ver vengan vasos acá Júntese con estos vasos No ves que son grandes Somos los reyes Siéntanse privilegiados De servir al reino Él buscó mover A esos vasos En un compañerismo Falso Porque estos Estos eran Estos eran vasos De iniquidad Vasos de Babilonia Vasos denominacionales Bebe o no bebe el vaso El diablo en esos vasos Vasos denominacionales No es Apocalipsis 17 Ella tiene La copa de la ramera ¿Eh? No es cada religión Cada denominación Eso ¿Eh? Vasos denominacionales Vasos mundanos Pero ahora Dicen Un deseo Baja él Moverse En acciones En hechos Para traer una falsa unión Para traer una mezcla De vasos Parece sencillo Pero el Espíritu Santo Quiere que sepas el programa Del diablo Cuando el mundo Va a ser destruido Cuando Babilonia Va a ser aniquilada Porque encontramos Que Babilonia Apocalipsis 17 y 18 Va a ser destruida Porque en el mundo De Dios Solo hay dos ciudades Babilonia y Jerusalén Simplemente Los Medo Persas Continuaron siendo El mismo reino Era el mismo La misma imagen Solamente eran Fases de la misma imagen Pero mira Mira ¿Cómo es que termina ¿Cómo es que termina estas cosas? ¿Cómo es que cuando va a llegar el fin? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que Dios mirando desde el cielo Él no estaba de acuerdo con esas obras? Tienes que mirar en este día Por eso tu actitud Ve Tiene que ser bien marcada Tú Tus acciones Tu forma de vivir Tu forma de pensar Tus proyectos Completamente Si no hay diferencia Entre vasos religiosos Vasos denominacionales Ve Vasos mundanos Si no hay diferencia Y estos vasos De Jehová Es más Están juntos Sirviendo lo mismo Ve Supuestamente adorando juntos Ve Tú tienes que entender Qué obra es esa Y está profetizado Que eso ocurriría Ahora Es imposible que esto no ocurra Simplemente la profecía Va a tomar lugar Simplemente esto va a ocurrir Simplemente muchos vasos Iban a ser contaminados Porque mucha gente No va a entender Porque el dragón se movió Y con su cola Arrastró la tercera parte De las estrellas Se movió en cada edad Y se ha movido en esta edad Simplemente muchos vasos Vasos que deberían ser Vasos de oro La gente del mensaje Ve ¿Cuál es la obra final Antes justo que sea destruido? ¿Eh? ¿Qué es lo que va a tomar lugar? ¿Eh? Lo primero tiene ¿Te das cuenta Que seguido a eso Toma lugar un mensaje Viniendo del cielo? ¿Un lenguaje desconocido? ¿Ve? ¿Te das cuenta Que la segunda cabalgata De Daniel viene a escena? La última ¿Ve? Mira Estas cosas Dice Verso 3 Entonces fueron traídos Los vasos de oro Que habían Traído del templo De la casa de Dios Que estaban en Jerusalén Y bebieron en ellos Sus príncipes Sus mujeres Sus concubinas ¿Te das cuenta? Los vasos de Jehová ¿En qué condición están? Bebieron vino Escucha esto Y alabaron O Cantaron Adoraron Se gozaron Alabando sus dioses El profeta dijo Esa es Trinidad Es una fiesta Denominacional Dioses De plata De bronce De hierro De madera De piedra ¿Qué es eso? ¿Ve? Traiendo otra vez Todas las hijas A la ramera Traiendo otra vez A Roma De regreso Porque solo hay dos poderes La una le encabeza a Roma La otra la palabra No hay más No hay más Entonces pero mira Estas cosas Por eso tu vista Tiene que ser Muy grande Para que entiendas Que las cosas Que están aquí No son casualidad Que aquí están tomando Tienen un origen Mira desde donde han venido Y como la vida Profetiza que vendrán Ahora Si no quieres entender Nunca vendrá a ti El entendimiento Si no quieres ver Lo que está pasando aquí Las obras del diablo En este día Recuerda Nada Hará el diablo Que Dios no lo haya sabido Y todo Lo que el diablo hará Dios ya lo supo Y lo escribió en la Biblia Entonces tú tienes que ver Si estamos en el fin Lo que va a tomar lugar Una falsa unión Ahí empezó Predicar Belsasar ¿De dónde salió? ¿De dónde salió La predicación Que se unan los vasos Estos vasos con estos vasos ¿De dónde salió? De la boca de Belsasar Porque a él vino ese pensar Porque a él vino ese entender Porque a él vino ese desear Bueno Observe aquí Cuando el profeta está predicando Los siete sellos Y él va en el segundo sello El tercer, cuarto día de prédica ¿No? El tercer día Entonces Segundo sello Él dice El párrafo 184 Él empieza a hablar del Papa Como es que ayuda a Jerusalén Y como es que empieza A traer Dice un programa de comunismo Usted lo lee Desde antes del 84 Desde 184 Pero quiero A ahorrar tiempo El mismo individuo Fíjense Desde que vino cabalgando Fíjense como va cabalgando Y sigue hasta la eternidad O sea Para que una revelación Pueda venir a ti Tú tienes que entender Dios no te va a revelar Las cositas aquí Cada cosa del diablo Tienes que verlo Desde su origen Cada cosa de Dios Tienes que verlo De su origen Y tienes que ver Su destino A donde va Ambas cosas La vista Para alguien Que opere revelación Tiene que ser De muy largo alcance El profeta dice Mira Míralo Naún Cuando empezó A mirar los carros En este día Como antorchas Correrán Dijo Como relámpagos Míralo Dice a Juan Como le dijo Ven acá te voy a mostrar Las demás cosas Así señor Y le mostró Los dos mil años Y más allá Y le mostró El milenio Y le mostró Más allá del milenio ¿Qué viste hermano? Míralo A Isaías Una virgen concebida Mirando casi mil años adelante Una voz Clamará en el desierto ¿Quieres ver? ¿Quieres que Dios Trate contigo? Tienes que estar dispuesto Y tienes que tener deseos De conocer el origen De cada cosa Que está aquí Porque todo lo que hay aquí Tuvo que haber empezado En Génesis No hay nada aquí Que sea casualidad Entonces de esa manera Entenderás De donde está viniendo Nuestra unción Cuál es la vida Que está siendo proyectada A nosotros Entonces el profeta dice Miren Viene de eternidad Y sigue hasta la eternidad Va cabalgando dice Y sigue hasta la eternidad A su destino final Él une Sus dos poderes Y es lo mismo Dice Que están tratando De hacer ahora mismo 1963 Hoy mismo Dice el profeta Hoy mismo Y puede ser Que les parezca raro Y hasta no lo entiendan Alguien Dice De un grupo bautista De aquí en la ciudad Vecina Aquí de Luzville Kentucky Dijo por la radio Más bien Dijo por la radio Más o menos Estas palabras O sea La gente simplemente Escuchaba a predicadores Pero tiene que escuchar Que se está predicando Y recuerda Lo que se debe estar predicando En el grupo de la vida falsa Tiene que estar escrito Y lo que se debe estar predicando En el grupo de la vida verdadera Tiene que estar escrito Porque Dios sabía Que gente se iba a rendir A Lucero Y que gente se iba a rendir A Cristo Que gente se iba a rendir Al Espíritu Anticristo Y al Espíritu Santo Dios sabía Lo que iban a predicar Lo escribió en la Biblia La Biblia es un libro Escrito por omnisciencia No es historia Es un libro profético Entonces el profeta dice Para él Era así Cuando él está Dice Predicando Él mira a su alrededor Él mira a los que están predicando Mira el énfasis De su predicación Que Dios es bueno Todo por el estilo Pero luego dijo Empezó a decir estas palabras No tenemos que unirnos Con la iglesia católica Pero tenemos que tener Compañerismo con ellos Ahora dijo Cierto Son los vasos de Jehová No digo Que son vasos de Babilonia Y que se nacionalicen De vasos de Babilonia De vasos babilónicos Pero digo Que trabajen juntos Que sirvan Para el mismo propósito Entonces el profeta dice Mira lo que están diciendo Dicen estos ministros Está diciendo No tenemos que unirnos A la iglesia católica Pero tenemos que tener Compañerismo con ellos Al mismo tiempo Que esto está sucediendo Allá en Los Vil Dios está abriendo aquí Los siete sellos Dice A su pueblo Acá de este lado Del río Dice Mira al lado Del otro río De allá Dice Ambas simientes Ambas predicadores ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es su visión? No, no, no Cierto No te decimos Que nos unamos A la iglesia católica Pero Que demora De tener compañerismo Como los vamos a ganar Para Cristo Entonces dice Al mismo tiempo Dios está abriendo De este lado Los sellos A su pueblo De este lado del río Y diciéndonos No hagan eso ¿Pueden ver Los dos espíritus Sobrando juntos? Recuerden que La paloma Y el cuervo Reposaban en el mismo palo Ahí en el arca Dentro de ti Tienen que tomar lugar Porque en este mundo Toman lugar Los dos espíritus Los dos tipos de predicación Dentro de ti Va a tomar lugar Los dos pensar Van a ser sueltos Los dos desear Todas esas cosas Van a ser bombardeadas Lo que es bombardeado En este mundo Es un paralelo Para saber Lo que es bombardeado Dentro de ti Pensamientos Que están viniendo Del infierno O pensamientos Que vienen del cielo No parece nada malo El profeta dice A la vista natural Oh Es algo impresionante ¿Ve? Pero A la vista de Dios Es otra cosa Entonces Dice la Biblia Entonces Entonces Fueron traídos Los vasos de oro Que había traído El templo De la casa de Dios Que estaba en Jerusalén Bebieron en ellos Sus príncipes Su mujer Su mujer Y sus concubinas Entonces Bebieron vino Y alabaron a sus dioses De oro De plata De bronce De hierro De madera De piedra Ahora mira Ahora entonces Los vasos fueron allá Entonces los vasos Ya no escuchaban Alabanzas al real Dios Ahora los vasos Empezaron a escuchar Falsos adoradores Falsos Falsos cantos Falsa adoración Falsa predicación Todo eso Y los vasos Están metidos ahí Pero que Era el plan de Dios Que vayan ahí Era gente Con los cuales Dios ya no podía tratar Gente que está Fuera de alcance Y a Dios no puede hacer Nada con ellos Ellos operan En este sentido Cuando tú encuentras Como individuo Gente Que en sus corazones No entienden Y no luchan Por ver la iglesia Limpia Por ver la iglesia En posición De reales creyentes Están fuera del alcance De Dios Se han degradado tanto Que Dios ya no puede hacer Nada con ellos Están sirviendo Para El programa de Lucero Y gente sirvió Ahí Pero que hizo Dios Dice la Biblia En aquella misma hora Por eso Que es lo que va a tomar lugar Por eso tienes que mirar Tienes que entender Que es lo que viene Que es lo que viene en camino Que es lo que va a venir En el mundo del mensaje Que es lo que va a tomar lugar Gente del mensaje Recibiendo este entendimiento De falsa unión De falso compañerismo Tal vez con la excusa De que hay que trabajar Juntos De que hay que unirnos De que hay que hacer una reunión Hay que mostrar el amor Por el Señor Tantas cosas Cualquier excusa que sea Vas a empezar A ver gente operando En la falsa unión Según la Biblia Pero a la misma vez Una vez que eso Está tomando lugar A la misma vez Un mensaje Vuelve del cielo A la misma vez Dios desciende del cielo La mano desciende del cielo No puede venir Ese mensaje del cielo Mientras no tome lugar La falsa unión Porque no puede venir La piedra cortada Sin mano Mientras todavía La unión falsa Hierro y barro No esté mezclada Porque hierro y barro Es lo mismo Es el mismo programa Del diablo Cuando Dios tipificó Al pin Lo tipificó Con Babilonia Lo tipificó Belsasar Uniendo los vasos Cuando lo tipificó También En el cuarto imperio Lo tipificó Al hierro y al barro Siendo unidos El mismo plan Pero aquí Es mostrando Falsas uniones Y en el mundo Cuando Daniel miró Dijo no solamente Habla de uniones religiosas Está hablando De uniones políticas De Naciones Unidas De la ONU De todo ello Pero en Babilonia Está hablando Específicamente Del mundo invisible En realidad Déjame decirte esto Cuando tomamos a Babilonia Es para entender El mundo invisible El mundo religioso De diablos religiosos Cuando miramos En los diez dedos Es para entender El mundo visible El mundo político De alianzas humanas Pero ambos hablando De la misma obra De diablo Ambos hablando del fin Unos para revelar El mundo visible Otros para revelar El mundo invisible Entonces Dicen En esa misma hora Cuando eso tomó lugar En aquella misma hora Aparecieron los dedos De una mano De hombre Que escribía Delante del candelero Sobre lo encalado De la pared Del palacio real Y el rey veía La mano Que se escribía Que escribía Entonces el rey Palideció Sus pensamientos Lo turbaron Se debilitaron Sus lombos Y sus rodillas Se daban La una contra la otra ¿Qué es? El mensaje Viniendo Empieza a colocar Dice Y empieza a sembrarse En los corazones De aquellos Que están operando En esa falsa unión Temor Miedo El profeta Te recomiendo Que leas el mensaje Tiempo de unión Y señal El profeta dijo La unión Que toma lugar En el tiempo del fin Dijo Son uniones De políticos Uniones Uniones De presidentes Uniones De todo Dijo Pero con temor Esa unión Dijo Lleva un ingrediente Miedo El uno del otro Dijo Estados Unidos Tiene miedo De Rusia Rusia Tiene miedo De Estados Unidos Y Israel Tiene miedo De ellos Y ellos Tienen miedo De Israel Y Inglaterra Tiene miedo De Francia Y así Cada uno Cuidándose El uno del otro ¿Qué es? No puede No puede Venir algo Que no teman Porque lo que temes Te vendrá Porque cuando hay temor En eso Estás pensando Cuando este mensaje Viene Dice para despertar En ellos miedo Para despertar En temor En lo que les va a venir ¿Te acuerdas Cuando Job Dijo Lo que temía Me ha venido Entonces ellos Empiezan a temer ¿Qué tal si Rusia Dispara? ¿Qué tal si Dispara Estados Unidos? ¿Qué tal si Dispara Francia? ¿Qué tal si Dispara Israel? Y todos De miedo Porque eso Les va a venir Tiene que sembrarse El miedo En sus corazones De ellos Pero cuando Viene eso Ellos tienen Que trabajar En ese miedo Y cuando están Trabajando Dicen su pensamiento Está centrado en eso En su pensamiento Está que cualquier Momento ocurre Entonces ellos Tienen que estar Siempre creando Esa atmósfera Para que ocurra Entonces el fin De Babilonia Viene Pero cuando Cuando tú ves Tomando lugar Ese entendimiento Porque en este día Hay un entendimiento Subiendo al corazón Del creyente Falso Y otro entendimiento Bajando al corazón Del creyente Verdadero Recuerda Hay entendimientos Que suben Pensamientos Que suben Entendimiento Que baja Pensamiento Que baja Desde el cielo Es el cielo Descendiendo Es el infierno Subiendo Y ambas acciones Y ambos resultados La Biblia Lo escribió Lo registró Nosotros tenemos Que tener una vista Para mirar Mundo visible Mundo invisible Mira Mira O no es así Todo 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 Hay un entendimiento Que no funciona Nada personal Todo tiene que ser Unión Hasta el gobierno Dice Tiene un programa Para Para Como es el programa Ayuda comunal Algo así Pero la cosa es Que dice Hay programas De las municipalidades Todo por el estilo Pero eso sí No puede ir Alguien solicitar trabajo O trabajar independiente Si no tienen que estar Unidos Mostrar que son Un grupo Mostrar cuantos Son ahí Y todo por el estilo Porque ya nada Funciona sin uniones O sea Ese entendimiento Baja al corazón De De estos líderes Entonces dice Que es Pero en ese día Una mano vino del cielo Que escribía Entonces el rey Palideció Y están bien asustados Temores Dice el profeta Temores El recalentamiento global Entonces Que es Están asustados Y en esos días Los informes Que es Peléufrates Está bajando su caudal Escasez de agua Toda la noche Hay escasez de agua Ya yo verá No hay problema Cada día Escasez de agua Que era Era un programa largo El juicio a Babilonia ¿Cuál era el programa Para traer El juicio a Babilonia? La Biblia lo registra Los medos persas Que eran el juicio a Babilonia Que eran la destrucción De Babilonia Tipificando Al juicio de este mundo En su programa De ellos Era Empezar a reducirles El agua Cada día No era de golpe Dice empezaron A desviar El Éufrates Porque esa es la única Forma de entrar Entonces empezaron Cada día Mira Tal vez los Estudios y todo Por el estilo Medían el Éufrates Ha bajado su caudal Este año La agricultura Y eso afectaba a todo Ciertos terrenos agrícolas Ya no se podrá sembrar Porque no hay suficiente agua Bueno El próximo año Me mejorará Y otra vez El caudal bajaba El caudal bajaba Porque los medos persas Cada vez Empezaban a hacer bajar El caudal Pero que no se den cuenta Poco a poco Poco a poco Cuando empezaron A ver esas noticias Ve Cada día Y tú ves hoy día Que se reúnen Para tocar el tema Del recalentamiento global De la escasez del agua ¿Te das cuenta? Y las noticias que salen No gaste agua Ahorre agua Y todo por el estilo Esas eran las noticias En Babilonia en ese día Pero era Feriados Era borracheras Era corrupción En ese día No se quería dejar Un Dejar Utensillos Que no se usaban Para borracheras No, no, no En ese día Querían Que esos utensilios Sagrados Que esos utensilios Diseñados Para adoración De Dios Querían corromperlo Todas las cosas Tienen que estar aquí Todo tiene que estar Profetizado Cuando se reúnen Los políticos Mira de que hablan Entonces tú miras El mundo visible Está ahí Y nadie puede negar eso Ahí está Muy bien Pues entonces ahora Miremos el mundo invisible Entonces ¿Quién va a empezar A bajar en el corazón Del mundo invisible En el corazón de líderes? Bien Bien el pensamiento Bien el pensamiento De Belsasar O bien el pensamiento Del profeta Abriendo los siete sellos Dice allá Al otro lado del río Están diciendo Mire el pensamiento Ahora Belsasar dijo Traigan los vasos Mezclémoslo Para beber No El profeta viene aquí Lo da su interpretación Dice ¿Qué dirán aquí? No tenemos que unirnos No tenemos que volvernos Católicos No tenemos que volvernos Bautistas Metodistas Pentecostales Pero debemos Debemos Tener compañerismo Aunque no estemos de acuerdo La intención No es Predicarles No La intención Es engañarlos Es decir No todos adoramos ¿Cómo vas a tener compañerismo? Así le Mira juntémonos Pero tú estás cerrado Y te vas al infierno ¿Con qué cosas te vas a juntar? Gloria al Señor Hemos visto tu obra Que tienes una gran iglesia Pastor Bautista Metodista O Pentecostal Dios te ha bendecido Dios te llamó al ministerio Pastor Háblenlo en algunas palabras Cuando no es pastor Para Dios Según el mensaje No es pastor ¿Cómo vas a ser pastor? Ni el bautismo ha recibido Es un incrédulo Él no cree en la palabra Él no es un hijo de Dios Oh El Espíritu Santo te llamó ¿Qué Espíritu Santo? ¿Es blasfemia? Pero para Para unirse hay que volverse La boca del dragón La boca de la bestia La boca del varso profeta ¿Para qué? Para proyectar la mentira Para engañar a la gente Para decirle que son Lo que no son Entonces la mentira empieza a operar Entonces dice ¿De qué manera Vamos a tener compañerismo? ¿No vas a decir Papa eres el anticristo? No ¿Cuál es el pensamiento De David Upleci? Dice el profeta Era Los vamos a ganar Para Cristo Ya empezaron hablando En lengua Van a recibir el Espíritu Santo Y se van a convertir Los católicos Con ese pensamiento Ahí van Y el bautista dice Lo vamos a ganar Al pentecostal Y el católico dice Lo vamos a ganar A estos metodistas Todos van con ese pensamiento Pero eso solamente es una excusa No se dan cuenta De donde viene ese pensamiento No se dan cuenta De donde viene ese deseo No se dan cuenta De donde está viniendo No podrás probar Que de Dios De profetas Ni vino ese pensamiento Te das cuenta Que nunca buscó Dios hacer esas cosas El profeta dice Cuando eso tomó lugar Leemos un poquito Cuando tomó lugar Por ejemplo Tú puedes leer el mensaje La unidad El profeta dice Cada vez que el fin viene Tiene que tomar lugar Una unión falsa El mensaje de la unidad Párrafo 194 Igual que en los tiempos pasados Cuando el hombre hizo esto Trajo el juicio de Dios Al mundo En el tiempo De la torre de Mabel En el tiempo De la unión De los hijos de Caín Y los hijos de Zed Se produjo el juicio Los hijos de Dios Con las hijas de los hombres Y siempre produce El juicio de Dios En la tierra Cuando hay una unión falsa Dice Pero los que están En la verdadera unidad Con él Sobrepasarán Todo el juicio Y estarán Sobre el juicio Como no en aquel día Él con su familia Pasaron por encima De los juicios Oh hermano Es tremendo Estas cosas Como es que El profeta empieza a hablar No Como es que estas uniones Empiezan a tomar lugar Un poquito nada más Voy a leerles Por ejemplo Tiempo de unión Y señal El profeta dice Desde el párrafo 91 Por ejemplo Dice Dios está uniendo Su novia Ella está uniéndose Del este Del oeste Del norte Y del sur Si es de muchos puntos De la tierra Dice Es Dios uniendo ¿Por qué? Porque nada puede negar Que aquí en el mundo Todo está tomando lugar Una unión también Dice el profeta Del este Del oeste Del norte Del sur Hay un tiempo De unión No siempre es No siempre Pero hay un tiempo De unión Porque no siempre El plan de Nabucodonosor Era unirnos Pero ahora si Unámonos Dijo Todos en lo mismo Borrachos Todos borrachos Meferiados Mujeres Corrupción Todo Entonces dice Hay un tiempo De unión Y eso está Aconteciendo ahora ¿Para qué Se está uniendo Ella La novia Para el rapto El rapto No puede tomar lugar Sin una unión Entonces dice Dios la está preparando Si señor Vimos como Juan el Bautista Preparó Para esa unión Con Cristo Dios la está preparando Si señor Uniéndose ¿Con qué se está uniendo Ella? Ella se está uniendo Con la palabra Porque cielos Y tierra Pasarán Más mi palabra Nunca pasará ¿Por eso te das cuenta? Tú ves gente Uniéndose por todo lado Pero dice También tiene que tomar El hermano Y el cristiano También tiene que unirse ¿Cierto? Y con qué Se va a unir La novia Para el rapto Unirse a ella Unirse con la palabra Hermano Pero tenemos que tener Compañerismo Tenemos que unirnos Cierto Amén Pero hay que saber ¿Con qué? Ellos tenían un programa Para hacer esa unión allá Dios también tiene Porque el diablo Es un imitador ¿De dónde saca el diablo Que hay que unir allá A los dos vasos? De Dios Lo imita Pero él no tiene El producto original Porque Dios está buscando Una real unión Entonces dice La novia También tiene un programa Un programa De unir su gente Unir cada creyente ¿Con quién unirlo? ¿Con el predicador? ¿Unirlo solamente a la iglesia? Es un programa De unir el pueblo Con la palabra Es el programa De Dios Y tienen ambas cosas Que tomar lugar Depende para qué Decidimos trabajar Por eso siento En tu corazón Deseas ver El pueblo limpio La iglesia limpia Dice La verdadera unidad Le hará sobrepasar Los juicios de Dios La verdadera unidad Dice Le hará estar lista Para el rapto Le hará estar preparada Verdadera unidad Unidad con la palabra Por eso digo Es tremendo hermanos Viniendo moviéndonos Con el entendimiento Necesitamos Queremos tener una reunión Donde hagamos protagonista La palabra de Dios ¿Por qué? No podemos emprender acciones Que se nos antoje Que querramos Que solamente vengan A nuestro deseo Sin verlo Por la palabra Pero cuando miramos Por la palabra Estas cosas Es tremendo Entonces dice ¿Con qué ella se une? Con la palabra Ahora dice Ella se está uniendo Con así dice el Señor Sin importar Lo que alguna denominación O alguien más diga Ella no está teniendo En cuentas Dice la palabra De ningún líder Ella se está uniendo Ella se está preparando ¿Por qué? Ella es la novia ¿Correcto? Ella misma está uniéndose Con su novio Y el novio Es la palabra En el principio El verbo era con Dios Y el verbo era Dios Y el verbo se hizo carne Y habitó entre nosotros Y la iglesia Y la novia palabra Dice Están llegando a unirse Tanto Están llegando a unirse Tanto A tal grado Que la misma palabra Estará obrando Las obras Del novio En esa unión Dice Tanto llega a ser Esa unión Que diría Demasiado Tanto ¿Hasta cuándo vas a unirte? Hasta que completamente Dice la palabra Empieza a operar En el mundo del pensar En el mundo del desear En el entendimiento En todo ¿Te das cuenta? El trabajo que debe hacerse En este día Está profetizado Tienes que tener una virtud Dios tiene un programa Hermano Dios tiene un programa Para el fin Y tenemos que mirarlo ¿Cuál es su programa? ¿Cuál es su plan? Mira el programa De Belsasar allá Mira el programa Del diablo en el final En el cuarto imperio mundial Y el ribarro Entonces mira el programa De Dios Mira el programa El profeta abriendo los sellos Le dice un segundo sello Y allá está diciendo ¿Cuál? ¿Con qué excusa? Tenemos que tener compañerismo Dice Cierto Tenemos que tener compañerismo Pero en la palabra Con la palabra Hermano Pero cuando tú vas A un compañerismo Denominacional Tienes que dejar la palabra Pero hermano Porque en el primer momento Que tú le pongas Que hay un profeta Y que tienen que volverse A boxar el nombre de Jesucristo Y que tienen que empezar de cero ¿Tú crees que te van a soportar Ese compañerismo? La única manera Decidir ser portadores De la mentira Ser portadores Del engaño ¿Ve? Ser los instrumentos De la mentira Y decirles que son Lo que no son Decirles que son cristianos Cuando no son Dijo el profeta Porque el primer paso De cristiano La primera entrada Hacia el reino Hacia el cristianismo Dijo es el bautismo Es que crea Eso es lo que Dios envió Dios envió un mensaje ¿Lo quieren? No ¿Eh? Entonces Entonces dice ¿Qué es? ¿Ve? Buscar ese entendimiento Falso De tener un compañerismo De juntarnos Pero sin el interés En la palabra Esa es la obra De Belsasar Entonces ¿Qué es? Otra vez trabajando En nosotros Oh hermano El único objetivo Juntarnos de repente ¿Ve? Pero si la palabra No es el propósito De que nuestro compañero Y musera Para ayudar A unirnos más Con la palabra ¿Qué dice? No es Es lo mismo Solo que en un nivel Más alto Pero el mismo engaño Es ahí donde tiene que virar Dentro de ti Te está tomando lugar Un interés De esa real unidad ¿Cuál unidad está tomando lugar? Porque una de las dos Va a tomar lugar Una es Aleluya Solamente Voy a saludar a los hermanos Voy a saludar a los hermanos Hermano ¿Cómo has estado? Que bien Me gusta ver Me da gusto verte Aleluya Gloria al Señor Todo por el estilo Bueno hermano No vimos Que eso nada más Es lo que te interesa En el hermano Pero nosotros Nos juntamos Entendiendo Dios está dando cosas Al hermano Dios está dando cosas A cada hermana A cada joven A cada niño Que eso Eso De su palabra Que nos está dando Lo necesitamos en escena Porque Dios No lo va a dar todo a uno Dios lo va a dar uno acá Otra acá Otra acá Y al juntar todo eso Pues hermano Va a tomar lugar La realidad Entonces Dice el profeta La iglesia Y la novia palabra Se están llegando a unirse Tanto a tal grado Que la misma palabra Está obrando las obras Del novio En ella Lo ven ustedes Dice Una unión Ya no es más Ya no será más Dice Únete a la iglesia Ya no es más de esto No, no Dice Si no Huya de todo Y átesi a Jesucristo Una vez que el profeta Abrió los sellos Su vista se hizo Muy de largo alcance Una vez que abrió los sellos Entonces cuando Una vez que abrió los sellos El profeta empezó a predicar Estas cosas Empezó a atacar Lee todos los mensajes Y presta atención A este tema De unidad De unión De compañerismo Después que los sellos Se abrieron En cada mensaje El profeta Como Pablo Atacó allá Yo soy de Apolo Yo soy de Cepas Yo soy esto Empezó a atacar Y a desenvainar la espada Contra falsa unión Y nosotros aquí Si no nos interesa Por eso es importante No solamente venir a la iglesia Es ver con la gente Que me congrego ¿Creemos lo mismo? Yo vengo por la palabra Pero ellos que están ahí También están por la palabra Muy bien ¿Cómo lo sabremos? Siéntate a conversar pues Habla con ellos Para que no estemos Haciendo el papel De hipócritas El papel de Belsasar De decir que si somos hermanos En fulano lugar Ellos son No Pero cuando tú sabes Lo que cada uno cree Y alguien te dice Hermano mire esto No yo sé Yo sé ¿Sabe por qué? Yo hablo con él ¿Eh? No solamente nos juntamos Y nos damos un abrazo Un saludo Y nada más Y un Dios te bendiga ¿Eh? Alineamos nuestro ver Alineamos nuestro entender Con la palabra Eso es diferente O sea necesitamos Pablo Por eso Pablo dijo Según la carne Yo ni lo conocía a Cristo Pero por revelación Entonces De repente Según la carne Lo conocen mucho A muchos hermanos Pero por revelación Por la palabra Que cada Que Dios está dando A cada uno Es importante Por eso Jeremia Según la carne Tal vez es un judío más Pero ¿Por qué lo conocen a él? Por la revelación Que él tenía Ven dice Tu Dios ha dicho esto Y tú lo has creído Tú te has parado Por lo tanto En la hora de juicio El juicio no es para ti Tú eres libre Si vienes a Babilonia Te honraremos Pero toda la tierra Está disponible Nosotros dominamos Ahora la tierra Ahora nosotros Somos los dueños Y ¿Sabes qué? Te le entregamos Haz lo que quieras En ella Eres libre ¿Te das cuenta? ¿Por qué ¿Por qué a Jeremías Le honran de esa manera? ¿Ah? ¿Por qué una persona Importante de algo? Por lo que saben Que cree Por lo que saben Que es Por la palabra Que él tiene Entonces Cuando miramos estas cosas Leo un poquito más Entonces el profeta dice Ve Ya no es más Únete a iglesia O esto Únete Huye de todo eso Y átese a Jesucristo Es tiempo de unión Dios uniendo a su novia Trayéndola de regreso Exactamente Uniéndola Uniendo las palabras De su promesa Segunda Tessalonicenses El capítulo 2 Dice De este capítulo Dice Los santos que están durmiendo Dicen En el polvo de la tierra Despertarán Y entonces nosotros Nos uniremos con ellos Los vivos Porque dice Es una unión que termina Uniéndonos Dice Si vamos a unirnos Con más creyentes Tal vez de repente Somos un poco Un poco de creyentes No te preocupes Dice Muy pronto Será una gran cantidad Cuando resuciten los demás Entonces eso dice La unión La que tenemos que mirar A veces uno dice Pero hermano Y tenemos Por eso A veces nos acomplejamos Que como que Nos juntamos con gente importante Porque son políticos O algo Eso nos hace un poquito más Oh hermano La unión Que nos conviene Es unirnos con la palabra Entonces dice Y todo se junta Haciéndose Haciéndose La más grande unión De las uniones Antes de irse Allá arriba Una gran unión Amén Ahora dice Pero que es El comunismo Tiene que levantarse Estas otras cosas Tienen que levantarse Y la iglesia Tiene que unirse Allá a lo lejos En las naciones Allá para el concilio Mundial de iglesias Todos tienen que unirse Y la novia Tiene que unirse Bajo la palabra de Dios Dios ha enviado La señal celestial Y cosas Que prueba A la iglesia Que hay una nación Dice Amén Dios Oh es tiempo de unión Si señor Oh hermano Recuerde Que hoy Hay una unión De la palabra Uniéndose otra vez Y trayendo otra vez Fe Que una vez Fue dada a los santos Trayendo otra vez eso Esto solamente Podía hacerse En este día El único tiempo En que se podía hacer Si el profeta Entiende No podía hacer esto En otra edad El único tiempo En que podía ser hecho El único tiempo Que se podía hacer Es ahora mismo Nunca fue atribuida A ninguna otra Edad Ellos fueron Dice En su jolgorio Denominacional Pero ahora No Pertenece a ningún Jolgorio Denominacional Dice Tiempo de unión Para la iglesia Oh hermano Uniendo cada palabra Que ha sido dispersa Por todas las partes Por todas estas organizaciones Desde Nicea Cuando ellos organizaron La iglesia la primera vez Pero Dios les ha vuelto Dice Para unirnos Otra vez Hacia la palabra Jesús dijo Ve Dice Porque nunca antes Desde la edad temprana De la iglesia Estuvo la columna de fuego Entre la gente Nunca antes Desde la edad temprana De la iglesia Ellos vieron estas cosas Entre nosotros Que estamos viendo hoy Y esto únicamente Fue hecho posible Cuando Dios envió Los siete sellos Y nos dio una señal Con ellos Y envió siete ángeles Del cielo Y vino a traer otra vez Esta palabra Dispersa en esas denominaciones Y la ata otra vez Dentro de la palabra De Dios Para traer Su Espíritu Santo Jesús dijo Si tú permaneces en mí Y mi palabra Permanece en ti Pedid lo que quieras Y será hecho ¿Qué? Dice Uniendo la novia Otra vez Con la palabra La cual es Dios La iglesia y la palabra No la iglesia y el credo La iglesia y la palabra La novia y la palabra Unidas Oh hermano Dice ¿Qué? Restaurar otra vez ¿Qué? La fe de los padres Bendecostales Originales Que había sido dispersa Por el grupo De lotero Y su gente Y lo demás O sea mira Y sigues leyendo ¿No? Estoy alto Lees todo el mensaje Pero igual Dice los demás Están unidos Y todo por el estilo ¿Pero qué es hermano? Mira el plan del diablo ¿Cómo empezó? ¿Con qué clase de gente? Gente con los cuales Dios podía bombardear Sus mensajes Ellos eran receptores Podía hallar cabida Entonces venía Daniel Y podía interpretar eso Pero te das cuenta Que empezó a venir pensamientos a ellos Cada vez de degradarse Cada vez de alejarse De cerrarse el canal Por el cual Dios podía tratar con ellos Dios enviaba mensajes ¿Te acuerdas cuando el profeta Dice escúchate cosas Para entender un poco Como las cosas que operan dentro de ti Porque dentro de ti Hay canales que se cierran Hay otros que se abren Y como no entendemos Cómo debemos operar Perdemos el control de eso Pero cuando tú entiendes Qué canales deben estar abiertos Y qué canales cerrados Dentro de ti Es glorioso Lo que va a tomar lugar Mire el profeta Dice En un mensaje ¿Te acuerdas que vinieron unos hermanos Dice Y le robaron el carro? Vinieron Manobranja Me robó el carro Entonces el profeta Dice yo empecé a orar Y la oración se fue Y vi la visión Dice como iba Se abrió una visión Y empecé a ver La oración se iba Dice Y llegó Y encontró el carro Dice Encontró el carro Y dice ahí estaba El que había robado el carro Manejando Entonces la oración fue directo Dice adentro A su mundo de su pensar Dice devuelve el carro Devuelve el carro El profeta podía mirar Lo que pasaba En el mundo invisible Dice Y esta persona Dice había sido cristiano Dice dentro de él Empezaba Devuelve el carro Y dice Y lo golpeaba Hallaba respuesta Dice Había un canal Que podía golpear adentro Devuelve el carro No está bien lo que haces Está mal lo que haces Si tiene razón Dice Solito Empezaba a responder a eso Cogió el carro Se fue Y lo dejó Dice Vayan a tal sitio Ahí está el carro Y el profeta Dice vinieron otros hermanos Que también le robaron el carro Entonces dice Yo oré Y Dios le abrió ¿Por qué Dios abrió Esas visiones al profeta De esa manera? Para que entendamos Que dentro de nosotros Hay canales Que si El trabajo del diablo Es cerrar esos canales Que Dios puede tratar Que Dios puede Dirigirse a ti Y abrir otros Por los cuales el infierno Pueda ser proyectado Hacia ti En tu mundo De tu pensar En tu mundo De tu actuar En el mundo De tus deseos Entonces el profeta Dice Abrió otra vez la visión Y dice Yo vi que la oración iba Y otra vez encontró el carro Ahí está el Espíritu Santo Otra vez encontró el carro Dice Y fue dice Y empezó Devuelve el carro Como si nada Dice No había No había donde entre esa palabra ¿Por qué? Dice Este no era Nunca había sido cristiano Nunca había tenido nada de Dios No tenía temor Dios no tenía nada Y no había por donde entrar Dice En el mundo invisible Todo estaba sellado Entonces el profeta Dice Obramos de otra manera Vimos donde iba a estar Y todo por el estilo Y donde lo iba a estacionar Y de esa manera Bueno también recuperaron el carro Pero el profeta Empieza a mostrar Como es que Dentro de la persona Hay canales Donde Dios ya Se cierra Donde Dios ya no entre Te das cuenta Que el mandaba mensajes En Abogonosor Y cuando llegaban No era No era No era Que Abogonosor Siempre era así Él podía entrar Él podía canalizar Esos pensamientos Que Dios le enviaba De considerar a Jeremías Ese entendimiento De tenerle respeto a Jeremías Todo es enviado a Dios Tú nunca podrás tener respeto La palabra Ni el pueblo de Dios Si no recibes Recibes ese entendimiento Recibes esa unción Recibes esa actitud Porque nada puede recibir el hombre Si no le fuere dado del cielo O del infierno Porque hay cosas Que depende de donde Estamos recibiendo Entonces que era En plan de diablo Degradar a la persona Pero no puede degradarlo De que manera No era una degradación física Porque físicamente Más bien en ellos Y eran las mujeres Pero era Una degradación En su mundo invisible Y para degradarlos Para degradarlos La única manera Era recibir Al que está degradado ¿Acaso Lucero No tenía un grado tremendo? ¿Ves? Se le degradó Perdió su cuerpo Y todo por el estilo Ahora él es un demonio Ahora no tiene cuerpo Entonces La única manera El trabajo del diablo Era empezar a cerrar Esos canales Con los cuales Dios podía tratar Y te das cuenta Para que Dios Trate con Nabucodonosor Él tenía que tener interés En leer la palabra De Jeremías En leer los mensajes Todos esos deseos De oír a Dios De oír la palabra de Dios Todos esos deseos Tenían que ser cortados Por eso tienes que vigilar Dentro de ti Dentro de ti hay canales Hay canales Con los cuales Dios te diseño Para que te comuniques con el Hay canales Que dentro de ti Si son limpiados Por el profeta hablaba Limpia tus canales Decía Y hablaba el mundo De la imaginación El mundo del razonamiento El mundo de los afectos El mundo de la memoria De la conciencia Dijo Esos son canales Que ve El diablo La cierra hacia Dios Y la dirige Hacia otro lado Entonces ¿Qué era? Empezó a trabajar con ellos ¿Para qué? Para darles a ellos Otros deseos En vez de deseos En vez de tener deseos De ser un buen padre Porque los padres antiguos Decían Tengo que dar Mis hijos Tienen que ser los mejores Y tienen que verme a mí Y tienen que los hijos Sentirse orgullosos de su padre No tienen que ver Un mal padre De repente mientras Oh ya eran padres Ahora sí Querían dar un buen ejemplo A sus hijos Querían ser buenos padres No querían Tener un hijo abandonado Por ahí Ellos Ellos No estaban No podían hacerlo Pero ¿Te das cuenta hoy? Más bien no pueden Tener el suficiente aprecio A una persona No pueden Ve Completamente Se les ha ido degradando 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 Su calidad Su calidad Su calidad de sentir Su calidad de desear Su calidad de pensar Su calidad de actuar Todo ello Ha empezado a trabajar Provocar en la persona Deseos De ser cada día Más corrupto Más sucio Más falso No vigila No vigila La gente Su mundo interior No vigila La gente Que clase de deseos Viene a ellos Entonces tú aquí Tienes que ver En qué línea Estás Está tu canal De comunicación Para el mundo invisible Si es en esta línea De degradarte No habrá ningún deseo En ti De mejorar Tu realidad Ve Tú aquí Al llegar aquí En el mundo Donde todo ha sido degradado Ahí empiezas ¿Cuál es la obra Del Espíritu Santo? Volverte otra vez Volverte Volverte ¿Hasta dónde? En ti hay el deseo De leer la palabra Como había en Nabuconosor Como había en Nabucaradán El entendimiento Que ellos podían entender Sin ser predicadores Mira los que entendían Leímos Jeremías 40 ¿No? Mira Mira el respeto Que le tenían al profeta Mira como Dios Podía dar sueños ¿Te das cuenta? Y te das cuenta Que no estaba contento Él quería un cambio Nabuconosor quería cambiar Él no estaba contento Con lo que era Entonces Dios dijo Muy bien te voy a ayudar Pero su orgullo No lo dejaba Entonces Dios le mandó Una advertencia Mira le dijo ¿Quieres cambiar? ¿Quieres ser esto? Muy bien ¿Ve? Le dijo pero Arrepiéntete Le dio una Si no lo dijo Si no te arrepientes Dios Dios rico en misericordia Para Nabuconosor ¿Te acuerdas que le envió El sueño del gran árbol? Y Daniel le dijo Rey arrepiéntete Redime tus pecados Porque Él deseaba un cambio Entonces yo dijo Está bien Porque Dios no te puede pedir Lo que no deseas Mira el joven rico Dios le mandó Que deje todo Pero no quería Dios le fue detrás Arrepiéntete No te vas al infierno No Por cuanto tú deseas Pero no eres capaz No eres bueno en las lecciones No quieres aprender del maestro Entonces Como en la escuela Antigua No querían alumnos Que vayan y no aprendan Muy bien Sacaste mala nota Ven acá ¿Cuántas reglas? ¿Quién quería sacar mala nota? Pero diría No papá Saqué cero cero Ya no te preocupes Ya voy a ir a pagar al profesor Porque el padre piensa Mi hijo es tonto No sabe Ya no da para más Mi hijo Si en el pensamiento De los padres El diablo coloca eso Para considerar incapaces A tus hijos Pero en el padre antiguo No decía Tú tienes que sacar buena nota Estaba convencido Que podía Su pensamiento No era No era De que sus hijos No valen para nada Y los profesores antiguos Tampoco No Aquí nadie me saca mala nota Porque no creían Que su clase no sirve Pero los profesores De hoy Ya lo que sea Todo es aquí En el mundo interior El resultado afuera Solo es resultado De lo que pasa En el mundo interior Bueno es un poco Tarde Pero Que es Miramos Como es Como es hermano Que nosotros tenemos que entender Donde esta la lucha Donde esta las acciones Que tenemos que tomar Tenemos que vigilar Nuestro mundo interior Que dentro de nosotros Tome lugar Un deseo de recuperar Una calidad de vida Una calidad de lenguaje Una calidad de pensamiento Una calidad de entendimiento Una calidad de deseos Tenemos que desear Tener Mirar Si yo hago esto Que va a pasar más adelante Que no pienses Que lo que haces No va a tener resultados No Que entiendas No mires solo el presente Un hombre dice Voy ya me acuesto Con esta mujer Fuera de mi hogar Y todo por el estilo Él no ve la desgracia Que va a pasar Lo que va a sufrir Esa mujer Lo que va a sufrir Esa mujer Lo que va a sufrir sus hijos Y todas las desgracias Que hace Y los daños Que hace otra persona Él no ve ciegos ¿Ah? No nosotros tenemos Que recuperar Tú empiezas a decir Cuando tú Cuando tú Recuperas Como el profeta vivía Él decía Oh señor Pablo mismo Él vivía diciendo Si yo habiendo sido Heraldo para muchos Si no vigilo No cuido mi vida Pueda ser eliminado No pretendo Haberlo alcanzado Sigo luchando Y el profeta decía Oh señor Mira cuánta gente Viene de tanto sitio Hay de mí Dios me va a demandar De todo esto El profeta Entendía Miraba Vivía de esa manera Consideraba Y tenía respeto Y tenía fe Que habría un pueblo Lo mismo hoy Cuando nosotros vemos Hermanos Ustedes jóvenes Jovencitos Jovencitas Buscando Dios despertando Un deseo Eso es sobrenatural Eso está tomando lugar Cuando tú ves un muchacho En vez de ir y corromper Y detrás Y detrás De malas juntas Y detrás Y detrás De cosas Que lo va a corromper Vienen detrás Detrás De vida cristiana Vienen detrás De cosas Que lo va a ayudar A su fe ¿Qué es eso? Eso es que En su mundo interior Está limpiándose Sus canales Hacia Dios Dios es el único Que puede devolverte El pensar correcto El sentir correcto El entender correcto El desear correcto Por ende El actuar correcto Aleluya Entonces es un día Donde Por eso el cristianismo Hermano No es una vista Solamente de Ay hermano Que ya mira Estás perdido Si estás en el mundo No has venido a la iglesia No te enfríes hermano Tienes que venir a la iglesia A eso lo llaman real El cristianismo No Es súper entendimiento Una súper vista Para mirar El origen De espíritus Porque el mundo visible Solamente Es el resultado De seres sobrenaturales Como el profeta En realidad Si tú te conectas Con el mensaje Estás conectado Con un hombre Que vivía El 80% De sus sermones En el mundo invisible Él mismo dice Para darse cuenta Si está aquí Si está en el entendimiento De acá Se tenía que peñizcar Un poco Ah no Si me duele Estoy acá Decía Y a veces No podía diferenciar Porque él vivía Conectado Con ese mundo invisible ¿Te acuerdas De un mensaje Donde el profeta dice Me desafiaron Allá en Houston Y fue el hermano Bosco Y discutió con este Y no lo podía Hacer frente Al hermano Bosco Y luego dijo Hermano Bosco Hermano Branhan Ve si usted puede venir Yo sé que en algún lugar Del auditorio Usted puede estar acá Si puede venir Y despedir la audiencia Yo estaba Dice el profeta Medio disfrazado Ahí que no me conozcan Arriba en una esquina Del coliseo Y el profeta dice Cuando yo me levanté Para bajar El profeta dice Como 500 diáconos Pusieron las manos Hicieron un túnel Para que yo bajara Ahí estaba Ahí estaba Hermanos Rebeca Jorge Smith Todos que le conocían Al profeta Dice ahí no había Ningún diácono Si no sabían Donde el profeta estaba Nadie sabía Para empezar Nadie sabía Que estaba ahí Porque él había Dicho que posiblemente No iba a ir Por eso hermano Bosco le dijo Por algún lado Usted debe estar Hermano Branhan Baje Ve cuando lo vieron Aparecer por la plataforma El profeta dice Ve Él estaba mirando El mundo invisible Y dice Como 500 diáconos Me hicieron un túnel Y yo empecé A bajar por ese túnel Pero nadie vio nada Ve Él vivía en esos mundos Es que hay dos mundos Hermano Por eso el Espíritu Santo Tan preciso Para detectar Los pensamientos Que venían A Nabucodonosor Luego Para detectar Los que venían A Belsasar Para revelar Que tú vigiles Tu pensamiento Tú vigiles Tu visión ¿Cómo visualizas La iglesia? ¿Qué deseos tienes? Porque si tu visión Tu deseo No es el mismo Que Cristo Si tú miras Por la palabra Cristo tiene un deseo Para su iglesia Cristo tiene una visión Definida para su iglesia Cristo tiene un programa Tiene un deseo Para su iglesia Y tú Al mirarlo El de él Tú dices Señor Estoy de acuerdo Es una iglesia Que tú dices La que debe ser Y tú lo visualizas Tú lo ves Entonces tú Luchas por eso Pero Nabucodonosor Belsasar está luchando Por lo otro Por eso es importante ¿Cómo quieres ver Los jóvenes? Las jovencitas ¿Cómo quieres ver Al pueblo de Dios? De acuerdo al espíritu Que hay dentro de ti Será tu visión Será tu entender Si es el espíritu errado Da igual Que se corrompan Que se mezclen Que estén en unión falsa Que estén sirviendo El errado No importa Igual Son vasos de Jehová Cierto Pero en manos Erradas Corruptos La voluntad de Dios No era eso Entonces Dios decreto Ve Pero si es el pensamiento Correcto No Tú entiendes Esos son vasos sagrados Fueron diseñados Por adoración Son vasos especiales El diseño de ellos Vino del cielo La sabiduría Para hacerlos Vino del cielo Y Dios ha traído Un programa para nosotros Una palabra Que ha venido del cielo Un mensajero Instruido por el cielo Con un mensaje Que vino del cielo Para hacer de nosotros Vasos de honra Vasos de servicio A la adoración Correcta Al Dios correcto No a Dioses errados Pero ¿Quieres ver Ese resultado? Nunca lo verás Si no lo deseas Y cuando ocurre Tú no lo verás Que es el gran resultado De la palabra Más bien lo verás Como vanatismo Lo verás como exagerado Porque nunca deseaban ver La palabra Con tanta calidad En los días De su primera venida Y cuando lo vieron A uno que predicaba Como nadie Que era Cristo ¿Ven? Ellos Como nunca desearon ver eso Nunca lo valoraron Nunca lo consideraron Porque en su corazón No había cabida Para eso Pero en Nabucodonosor Había cabida Para entender Para entender la verdad Del futuro Para entender cosas Él podía ser una fuente Donde recepcionaba La información de Dios Por eso es importante Dentro de ti Vendrá aquello que deseas Si tú clamas Quiero el entendimiento Correcto de tu pueblo Señor Para saber aquello Con lo cual yo debería Estar colaborando Con lo cual yo debería Estar actuando A favor de eso Luchando por eso Es importante Una super vista Una vista Una visión De largo alcance Los ciegos Al mundo invisible Es importante eso Entonces tú empiezas A saber ¿Ve? Que no es normal Pensamiento De hacer de ti Una ¿Ve? Y la gente No tiene ningún Ni un propósito Mira la mujer En que se ha convertido Es lo único que desea Ser un objeto sexual Y punto Ya se han rendido a eso Y el hombre Nada más O sea No hay propósitos De vivir Con sentido ¿Ve? La palabra va a devolvernos Otra vez Va a sacarnos Del barro Y va a ser Va a levarnos Más allá del hierro Más allá del bronce Más allá de la plata Va a volvernos otra vez Al oro Porque tú miras Otra vez Cuando él va a estimularse Aquí hubo el estímulo De Belsasar Pero también hubo El estímulo de Azuero Ambos Ambos dicen Que cuando estaba Con estímulo Bajó un deseo Quiero ver la reina En mi presencia Quiero ver vestida Quiero ver la reina Coronada Con su corona Quiero ver esa reina gloriosa Siete voces Suenan sueltas Ambos recibieron estímulo Y la reina Dejó a recibir otro estímulo Siempre dos mundos En el mundo visible Recuerda Que el mundo visible Solamente dijo el profeta Son como títeres Nada más Operando Por el mover Que se le da Del otro mundo Simplemente Las cosas que Toman lugar dentro Las cosas que operas Aquí afuera Primero es un pensamiento Es un informe Que viene a ti Llega a conquistar Tu pensar Luego pasa Al mundo De tu deseo Y cuando pasa Al mundo De tu deseo Se llega a hacer Tan fuerte eso Que entonces Te mueve a la acción Por eso dice Que vino Un pensamiento Que será Entonces dice Ese pensamiento Se hizo tan fuerte Y deseaba conocer Dios Dios es el único Que conoce Quiero saber el futuro El diablo No se nada De eso El diablo No sabe Dios vino Dios le informe Entonces el otro Quería Quiero corromper Eso Esos vasos Entonces miramos Como el profeta Tomaría lugar Aquí Una obra Buscando Unirnos Para contaminación O buscar Unirnos Para rapto Dos uniones Y solamente Por una supervisión Por una vista Super Podrás mirar Más allá Del mundo Que se ve El origen No solamente De los humanos Como han venido Te das cuenta Como personas Todos los que han venido No hay historia Que diga Ha venido una persona Con diez manos No Las mismas manos Físicamente Todo el propósito Era trabajar Provocando deseos En la persona Y cuando mata Dentro de ti Cuando ya no viene De Dios Deseos De lo correcto Cuando esos canales Son cortados Entonces dentro de ti Te da igual Tu dices Bueno si no fallo Si fallo Igual No tiene ningún interés De superarse dentro Y Dios no puede hacer nada Cuando tu deseo De cambio No existe El profeta dice ¿Por qué? O sea pero eso En la samaritana Y otras no Porque ella sabía La palabra ¿Ah? En la vida que estaba Dice Ve Fue a iglesias Por mucho tiempo Decía un cambio Ninguna iglesia Pudo ayudarlo Pero ella dice Fue a la palabra Entonces cuando se encontró Con Jesús Dijo Yo sé que va a venir El Mesías Mira a donde A donde A que escrituras Buscaba Ella no está buscando Yo sé que Era el cursor Más rojo No ¿Eh? Esos eran los días De Raab Para ella Eran las escrituras ¿Eh? Yo sé que no Ese fue en el arca No Ella Ella estaba interesada En las escrituras De su día Del día En el que vivía Ella dijo Sé que ha de venir El Mesías Y sé que nos revelaré Estas cosas que tú haces Eso provocó en ella Un deseo de cambio Porque Dios No la podía cambiar De la forma de vida Si ella no deseaba Pero para que ella desee Te das cuenta Que provocó un deseo De cambio La palabra Por el profético El programa de Dios Para Raab ¿Qué es? Unirte con la palabra ¿Por qué? Porque la palabra Es lo único Que te va a devolver Otra vez Aquello que el diablo Te robó Aquello que te quitó Va a despertar en ti Otra vez El sentir correcto El desear correcto El pensar correcto La palabra tiene Poder de transformación Poder de cambio Para renovar Tu entendimiento Y hacer de ti Un real y super hijo de Dios Con mucho valor No hierro No barro No bronce y eso Pero llevarte otra vez A lo máximo A la estatura Del nivel De la plenitud De Cristo Aleluya Es un gran tiempo Bueno Pongámonos de pie Ya es un poco tarde Si es un poco tarde Algunos hermanos Hoy día estamos Todavía a mitad de semana Y tal vez Ya sea tarde Para algunos Vamos a La verdad Es el Señor Por eso digo Es glorioso Daniel es un libro Impresionante El profeta dijo En realidad Es el apocalipsis Del antiguo testamento Es lo mismo Que vio Juan Lo mismo Vio Daniel Entonces Pero que es Si tomamos la escritura Solamente en el mundo visible Lo miramos Si está ahí Oh hermano Pero todo el tiempo En realidad En el que debíamos ocupar Es mirar la realidad Del creyente De su mundo Es glorioso Y la palabra Ha sido diseñada Para ello Y aquí estamos Merecidos Por ello Que Dios Pueda seguir Haciendo su labor Pero en realidad El real trabajo Es ¿Ve? Te das cuenta Que ellos están trabajando Por una unión falsa Muchos están trabajando Tienen que trabajar En los días de David Duplesis Trabajaban Duplesis tenía que viajar Al Vaticano Y todo por el estilo Billy Graham también Ha hecho eso Y así Todos los líderes Cada uno tiene que trabajar Y invertir en eso Tiempo Gastos Viajes Tanta cosa Pero también Gente invirtiendo Para unir su vida Con la palabra de Dios También está profetizado Oh hermanos Si empezamos a ver El efecto El impacto La unión Y el poder Que trajo Ese mensaje Esa escritura En la pared Bueno Vamos a orar Señor En el nombre de Jesús Te damos gracias Por Darnos Señor Este tiempo Por envolvernos En la atmósfera De la fe De muchos creyentes Bendice sus almas Sus corazones Ilumina su entendimiento Señor Despierta en ellos La realidad Señor De un hijo De una hija de Dios Y cuando Señor Unes consciente Si alguien es consciente De sus sentidos Señor Que Están activos Y Hay un terrible frío Entonces Él es consciente Que necesita Tal vez abrigo Y él va a moverse Por ello Si hay un terrible calor Y él es consciente Y sus sentidos Captan eso Tal vez va a buscar Un poco de agua Un poco de sombra Padre Pero es terrible Si él no fue Si sus sentidos No fueran conscientes De captar eso Entonces es lo mismo Señor Terribles obras Hechas por el infierno Pero también una gran obra Hecha por ti Señor Y te damos gracias Porque Estás Señor Haciendo una labor gloriosa Señor Sacándonos De tinieblas a luz En cuanto a nuestro mundo Señor Nosotros mismos En nuestro mundo interior Y te damos gracias por ello Y creemos De todo corazón Que tu palabra Tendrá grandes resultados Empezaremos a ver Esa novia Cabalgando Señor Gloriosa Como la primera novia De Pentecostés Tal como el profeta La vio en la visión Señor Esa es nuestra expectativa Y eso es lo que visualizamos Señor Lo que viene en camino Visualizamos un pueblo glorioso Señor Una real novia gloriosa Marchando Señor Con calidad Con destreza No solamente por fuera Pero En ambos mundos Señor En ambos mundos En el mundo visible Y en el invisible Señor Y te damos gracias Señor Porque tu nos enseñaste a vencer Dijo el profeta En ambos mundos Señor Y te damos gracias Por todo ello Señor Gracias por todo Encomendamos Señor Cada uno De tus hijos Señora que tu Puedas seguir teniendo Bienvenido en nuestros corazones Que cada uno Pueda seguir Anhelándote Deseando Señor La guianza y liderazgo tuyo La instrucción tuya Señor En sus corazones Porque ese es un gran beneficio Un gran resultado Señor Oh Padre Gracias por todo En el nombre de Jesús Amén Aleluya Dios los bendiga Amén 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 Amén